Ay bueno, chingo a mi madre, why not? Oh, pobre madre, toda chingada Ah bueno, que chingue su madre en América, pues Eso, mucho mejor en América Omnicram y Omni, bebés penchonchos, ¿cómo están? Bienvenidos Omni, Omni, bienvenido, bienvenida Pásele, pásele Ay, que me quito el cabello de la cara porque ya tengo el cabello súper largo Y interfiere en mi modelo Descuida, descuida, tomate tu tiempo Están recién entrando Nekito, no te olvides de avisar en el Twitter para compartir Por cierto, Tampan, ya casi estás cerca de los 10.000 en Twitter Qué emoción Muchas gracias, chicos, por todo su apoyo, se los agradezco un montón Y eso que yo no ando poniendo cosas como Nekito y así Nekito a veces me da miedo Yo me aburro porque no tengo PC todavía ¿Todavía no tienes? Si no puedo trabajar, pierdo el tiempo No ¿Cuándo te la van a dar? Han andado desde Es que no puedo mencionar sin meternos en problemas con China Oh, ok Mando las piezas desde ahí y estoy esperando que me devuelvan el laptop Ok, entiendo, entiendo Hola chicos, hola chicas de tanto la T morada como la Y ronja Bienvenidos a un nuevo capítulo de Onfimcios Narrantibus Miau, 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 miau Amli, cram, yumli, bebés penchomchos ¿Cómo están? Eres un Pug Sí, a ver, en mi cabeza era un perrito siamés Oh, pero un Pug también Es un Pug Ok, soy un Pug No puede ser un Pug, tiene nariz Los Pugs tienen nariz de adorno, pero la tienen Creo que podría ser Mola, es un sirve No es un Pug Un poco más, algo así Sí Racismo con los Pugs en este video Te puedo decir, o sea El heredero de mis tutores es un Pug No quiero más el que a mí, güey Son bonitos Carita aplastada Botón pinchoncho Sí El único Pug musculoso que conozco Es verdad, es cierto Está en forma el desgraciado Sí Hola, chincos sin chincas Tanto el Egriega Roja con la té morada Bienvenido, bienvenida Pásele, 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 pásele Recién estamos iniciando con la guarjamación Sí Vengan, vengan Ya en el episodio 17 Definitivamente no estamos perdiendo los números No, claro que no No, este No, no, no Para nada En absoluto que no No es como que hayamos perdido la cuenta desde la quinta edición No es que ya hemos estado teniendo el episodio 14 desde hace ya tres semanas Es chiste precio Es que sí se olvida A la contar es difícil, chicos Sí, sí Somos streamer No somos conocidos por ser buenos en matemáticas Exactamente Le sabes, le sabes No estoy aquí por ser buenos en matemáticas, chicos Exacto Wow, si no estaríamos trabajando en la NASA con todo lo que sabemos de Warhammer Al menos tú, ¿eh? Al menos tú, ¿eh? Oye Oh, por Dios, ¿qué está haciendo? No me digas que ese es botón Sí Ah, no me digas que dibujo de acero ¿Por qué? ¿Por qué tenía hocico? Es un pug Touché 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 Ay, Dios Eh, Fac Gianneco, gracias por del ride Muchas, muchas gracias Sean bienvenidos Muchas gracias Bienvenidísimo Estás en el nivel dos del tren del hype Vamos Esa cosa es un pug Según yo Ay, Dios No, no es un pug Porque no tiene la colita espiral Ah, sí, es cierto No, no es un pug O sea, mira Ya le acható, pues Lo que se supone que es el hocico, supongo Está feliz Aunque así está feliz de estar aquí Así muy feliz Está diciendo en el interior Mátenme Estará pensando Al menos no soy angro Ay, Dios Oye, sí es cierto Sí, güey Sí es cierto Esa ha sufrido más Pon un lobo y un pug Y luego pon este Liman Ross Antes y después de la noche del lobo No, pues valió madre No, di una buena pelea Di una buena pelea Sí, sí Sobrevivió, ¿no? Ay, qué bonito Yo quiero esa imagen Parece una lagartija O algo así Hazme orejas y queda Es el lagarto Es el lagarto verde Güey, yo quiero imagen Pásala Era lagarto Era lagarto con corbata, ¿no? Sí Una vez este hizo un lagarto con corbata Y se hizo parte de mi canal Era arte Oh, yo también quiero arte De Nequito exclusivo Es que no manches Si vieras las cosas Que hacía Nequito Cuando jugábamos Gartic Phone Ay, Dios santo Gracias a Por su culpa dibujó ¿A quién dibujaste? ¿A Wolverine? Este, con Con el niño embarazado Sí dibujaste por eso ¿Eso pasó? Enferma Ay, Dios Pregúntale a Neco Güey Está mal, eh Después este Me puso a ver los cómics De esa madre Güey Porque al parecer Tienen una historia Está buena Mejor que la rusa de Guadalupe Yes Yes Tengo que verlo Entonces Por cierto Está buena Me he puesto a ver Los videos reacción Al Dumverso Y perdón, eh Porque parece que también Los están metiendo Están haciendo fanar De nosotros Como el Dumverso No, míres El Dumverso Ah, yo vi que me Me etiquetaron en algo Allá en el Twistas Ajá Ah, pero no entendí nada Cuando me decían Del Dumverso Perdónenme chicos Porque No lo mires Este, pero Yo cuando me dijeron Dumverso Yo dije Ah, van a hablar de Doom, ¿no? Dije, tal vez Este, es de como Todo el mundo puede emular Este, ciertos juegos Y así, ¿no? Este, y yo así de Ah, pues Está bien, ¿no? Supongo Pero Creo que no, ¿verdad? El último creo que fue Una calculadora Que metieron el Dum O algo así En una prueba de embarazo En una prueba de embarazo También lo hicieron Sí, sí Ay, Dios Vi una imagen En la que habían dibujado Este, un escenario De Doom En un nopal Y también ya cuenta Técnicamente, sí, sí En un grano de arroz Ay, Dios No manches Ay, Dios Pero no es eso, ¿verdad? Este No, no No es eso De lo que me están hablando ¿Verdad? No, es otra cosa Es otra cosa más triste Turbio Es muy turbio Es bastante turbio Warhammer Turbio a nivel Nequito Turbio a nivel Warhammer Sí, peor que Nequito Esto siempre Sin lugar, es peor que Nequito Solo pasa a sus líneas Me dio miedo ¿Cómo que te dio miedo a ti? No mames Juro, me dio miedo Me dio miedo Da miedo el universo Te lo prometo Es como Ok Todo el patetismo De la tierra en un solo lugar Da miedo Da lástima Da asco Y da pena a la vez Todo, todo, todo Todo eso ¿Santo así? ¿Qué duele más? ¿La de un culada? ¿O? 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 No, pues si está cabrón Pues Oveja sufrió más que angro Fíjate Sí, es verdad Oveja sufrió más que angro Ay, Dios santo En serio ¿Hay alguien más? Pues fíjate que ayer me puse a ver Y la mitad del directo Estuve callado Porque no sabía qué opinar O sea, estaba Estaba en shock De lo que estaba escuchando Fue horrible Mira, yo entré Nosotros estábamos dando consejos Yo entré a tu directo Entré a tu directo Y yo pensé que estabas mimido No, no Te lo prometo Estaba completamente atento No estaba mimido Ni nada por el estilo Estaba mirando el monitor Y no me creía Las cosas que estaba escuchando Y viendo Y leyendo Y fue como que ¿En serio hay alguien así? ¿Alguien tan despreciable? Que incluso La gente más baja Y ruin Lo desprecia ¿Saben lo que están Ustedes ocasionando Justo ahora? Mira, yo me iba a alejar De todo eso, ¿vale? Pero ahora ya tengo Tengo morbo Es que es eso Uno ingresa por morbo Porque se pone bastante intenso Te lo prometo Tanto así, joder Sí, bastante así Uf, me gusta Güey, es que ahora ya tengo que verlo Güey Me gusta que pones Dumberso en YouTube Y te salen puros videos De Bels y la crack Ay, no manches Eso en serio Se van a hacer canon En el Dumberso Este paso, ¿eh? Uf Mira Ay, Dios Pero ¿qué tiene que ver ellos Con el Dumberso? Que están reaccionando Me reaccionando Ah, ok, 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 ok Yo tengo una exclusividad Que alguien me ha dicho por ahí No voy a explicar Pero sí, hay algo Hay algo que va a pasar Entre el Bels y la crack Y el Dumberso ¿En serio? ¿What? Ay, no manches ¿Cuándo es? A ver ¿Qué? No le recomendaría Meterse en eso Pero bueno El Bels es el Bels y la crack Es el Bels y la crack Güey, ¿qué esperas? Tienen a Torquio Tienen a Perico O sea ¿De verdad crees que no pueden Ni con eso? No, ¿quién sabe? No sé de lo que estoy hablando ¿Y saben lo último de Torquio ¿No? No sé Ahora es Manager de redes sociales ¿En serio? Haciendo cursos Para triunfar en redes sociales ¿Qué? Primer paso ¿En serio? Mételo un montón de virus A una serie de españoles Para que esa mayoría Te deje promoción en Twitter Ay, no jodas El chiste Le están Están anunciando Le he ofrecido a Bels Ser su manager De redes sociales Ah, perfecto Perfecto Es gracioso E interesante Pero quieres saber Que también es gracioso E interesante Ay, Dios Santo Que se ha cumplido Los minutos legendarios Está tuiteado también Ah, mira Ahí viene el panadero Otra vez El panadero con el pan Y ya es hora de El panadero con el pan Es hora ya de warjamear 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 Tempranito crea primarcas Con la ayuda de su amiga En sus cápsulas bonitas Sobre un mundo en desgracias Luego Edda lo libera De un destino de desgracias Pero igual se va al carajo Y son lamidos por el caos Ya dije yo Que no soy Dios Y al orgar no Sigas así O te va a destruir Te va a destruir Te va a destruir Porque no es Dios Son mis primarcas Y los crío con amor Ignoran Grón que se enoja por montón ¿Y qué pasó mis marines Que no eran todos alfarios? Sí, todos son alfarios Y me salió Me salen cinco O tres personas Siempre Está mal el Twitch y el OBS Está mal Sí, verdad Está bien extraño Porque si siempre somos cinco Máximo Si yo veo que somos cinco Es porque estamos al máximo Ya debe estar cerca del partner Me alegra que estén hablando de mal Porque mal es de lo que vamos a hablar El día de hoy Sean bienvenidos No, es de Tami Haz tú la introducción Tienes los honores Ah, muchas gracias Sean bienvenidos Bebes penchonchos A un oficio de narrativos más Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por acompañarnos Este es el episodio Diecisiete Diecisiete Sí, 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 sí Claro que lo sabíamos En efecto Y vamos a hablar de algo Que claramente sea la perfección que es Se los aseguro Definitivamente Definitivamente Ok Vamos a hablar de hecho A ver En el último directo hablamos de Angron Hicimos todo un directo dedicado a Angron Y lo dejamos con él Uniéndose a la herejilla de Eros De la manera más absolutamente casual posible ¿Ere qué? Es destruyendo todo lo desgraciado Y saber qué pedo Muerte al emperador Fuera este Fuera el falso imperio Hay que matarlos a todos Yoruz Perfecto Angron Me alegra que te hayas entrado a la herejilla Angron ¿Ere qué? Joder Eso sí suena tan canon Sí Es completamente Angron Es completamente Me imagino a Angron agarrando a golpes a un custode Y luego viene Orus diciendo pues Oh wow Oh Angron Vaya parece que te adelantaste la herejilla ¿Ere qué? Sí 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 Oh qué bueno Tomaste la delantera aquí ¿Tú quién eres hombre calvo mágico? Yo solo conozco nada mutante Oh Pues venga Hoy día también vamos a hablar de Un primarca traidor De hecho Vamos a hablar de uno de mis primarca traidores favoritos Ok Este mira Antes que nada Creo que hay chicos diciendo que te escuchas un poquito bajito ¿Sabes? A ver ¿Qué tal ahora? Denme Están hablando Bien me cargo Ok A ver a ver Es un poco bajo El loco rijo Wow 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 Está bien Está bien Ok Por si acaso Ok Entonces Ok Entonces un traidor Vale Yes Yes ¿De quién no vas a hablar? Uno al que han memeado hasta el cansancio Ah Conrad ¿Leíste en el chat? No 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 Es que Wey Es que A Conrad A Conrad lo recuerdo mucho De cómo le han hecho el meme ese De De que es este Eddie Esperando Es verdad O sea Ya cuando me hablan de Conrad Así lo tengo yo Para mí es Eddie Wey Pues sí Sí Vamos a hablar el día de hoy De Conrad Curse Ah no manches ¿En serio? Sí Que con su nombre me parece bastante curioso Que hasta ahora nadie Ha hecho el meme de Conrad El curseado Ni nada por el estilo Chicos Están perdiendo los valores Que están esperando Pero es que también hay que decirlo Conrad Curse Es una mina de memes En Latinoamérica El Señor de la Noche Edit El curse Vamos Es literalmente Es literalmente El El Edge Lord Máximo No de hecho Hay que decir todo completo Conrad Curse Es un loco Es un loco desquiciado Pero es nuestro loco desquiciado Es uno de los primarcas más fascinantes En muy humilde opinión Es súper interesante este desgraciado Realmente es uno de los que también me llaman mucho la atención O sea Realmente saben que me encanta Angro y toda la onda Pero es que Joder los primarcas siempre tienen algo que ofrecerte ¿No? Cada uno de ellos Y realmente Y es Con lo poco que me contaste de Conrad Digo Que pedo Está Está curioso esto Está interesante Me llama la atención Se va a poner intenso Es todo lo que te voy a decir Dicen era streamer Tampoco le suficienta tanto Es verdad Mire El tipo ha sufrido demasiado Como para faltarle así el respeto Sí Sí No chicos No sean tan crueles Es Batman mezclado con el Joker Y una caricatura de los años 70 Eh Sí Es un poquito A ver Mezclado con el Joker Un poquito Pero es mucho más profundo que eso Es que en serio Cuando digo que Conrad Curse Es uno de esos personajes Que te deja pensando En cómo El lore Es el Warhammer 40.000 Tiene a varios de los mejores escritores Es que es eso O sea Mucha gente Eh Suele leer a Conrad Curse Para cambiar su opinión Sobre Warhammer 40.000 En plan de No me gusta Lee esto Ah ok Es bastante badass Es muy cool De verdad Tanto así Es una historia interesante Es una historia compleja Es una historia Con altos y bajos Es un relato trágico Al final del día Es el Doom verso De Warhammer 40.000 Es el Doom de Warhammer 40.000 De hecho si lo es Mira yo Mira yo lo Yo lo tengo con la imagen De Eddie En Ciudad Gótica También Es para mí Ese es Conrad Es la imagen que se me viene a la cabeza Cada vez que escucho su nombre Ah pues si Algo por el estilo funciona Conrad Y la cosa se pone bastante intensa Con el desgraciado eh Aviso Pero ok Pero ok Vamos a iniciar de una buena vez Vamos a iniciar de una buena vez Conrad Como todos sus hermanos Primarcas Comenzó su vida como un fetito En lo que iba siendo Una de las cápsulas Que fue lanzada La disformidad Ok Como todos Sí Hasta ahí todos iguales Hasta ahí todos iguales Ahora Solo que aquí hay un elemento Un poquito diferente En el hecho de que Para comprender bien La historia de Conrad Kurs Si de verdad quieres comprender A 100% Cómo funciona la mente De Conrad Kurs Primero Tienes que aprender La historia del mundo Donde cayó Porque este es uno De esos momentos Uno de esos extraños momentos Donde La tierra hizo el primarca Y no el primarca Hizo la tierra Ok Eso suena Interesante Yes Yes Ahora De entre todo lo que hemos visto Desde todos los primarcas Que existen De todos los primarcas Que hemos visto Y vamos a ver Sin lugar a dudas Quien terminó En el peor lugar De todos En el basurero galáctico En el latinoamérica espacial En lo que va siendo Este El surquillo De la galaxia Los peruanos van a entender Tepito La galaxia Sí Algo así Algo por el estilo Ok Esto es Tercer mundo plus Algo así Quien terminó En el peor lugar Y por mucho Fue Este Mortarion Mortarion Tiene El El puesto El dudoso Honor De haber caído En el peor Jodido lugar Jamás imaginable Es un planeta Es un planeta Que parece hecho 100% Por Hidetaka Miyazaki Porque hay pantanos Por todos lados Es increíble Y muerte Y destrucción Y caos Y todo el resto Ok Sí Más adelante Hablaremos de Mortarion Es un personaje Muy interesante Argentina Si no estuviera Messi Exacto Exacto Ahí va Tan así No manches Argentina sin Messi Viven en el año 2300 Te imaginas Ay Dios Ay Dios Bueno Qué bueno que yo no hice el chiste Nada más pensé algo así A tus voladores Y todo México México sin tacos 2077 O sea que vamos a estar todos bugueados Pero si la hinca cola a Skyrim Llamas dragones volando a los aires Lanzando Ok Ya 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 Listo Ok No Bien Sí Mortarion terminó en el peor mundo posible Definitivamente el peor Él se lleva la corona indiscutible Pero Conrad Kurt Terminó en el segundo peor mundo Y algunos creen que está incluso de hecho bastante cerquita Casi casi compiten entre ellos entonces Sí La diferencia es que Los horrores de Barbarus El planeta de Mortarion Fue uno que venían del propio mundo Del propio planeta En plan de los humanos Llegaron allí Y encontraron todo jodido Y simplemente fueron víctimas De todo lo que pasaba en ese lugar Ok Mientras tanto Lo que pasa en Nos Tramos Que es el planeta donde termina nuestro amigo Conrad Kurt Eso sí es 100% Culpa de los seres humanos O sea Lo peor De 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 lo peor Que la humanidad tiene que ofrecer Terminaron todos juntos En Nos Tramos Suena agradable sitio Vacacional Ahí va Sí Yo me voy a Nos Tramos Con los Panas Bien En Luna de Miel Ahí todo Mientras apuñalan a alguien De fondo Acá viene a gusto Con tu pareja ¿No? Así de Ay qué bonito lugar Y la gente gritando Ah Que alguien me ayude De fondo Alguien corriendo en llamas Güey Por alguna razón Así de ¿Ves cariño? Te dije que este lugar No tenía pérdida Déjame adivinar Era de los baratos Déjame adivinar No tenías dinero ¿Verdad? Ok Pero bien Este lugar Nostramo Fue uno de los Más antiguos De la humanidad Era un lugar rico En lo que iba siendo Conocido como El adamantio Porque si el adamantio También existe en Warhammer 40 Un mineral rico Bastante poderoso Y pues La gente fue allí Y levantó grandes industrias Para producir la mayor cantidad De este material posible Y venderlo por toda la galaxia Ahora Barbaros Perdón Nostramos Estaba Iluminado por un sol moribundo Que básicamente No iluminaba nada Era como un foco Medio apaga Medio quemado Iluminando sus cielos Eternamente Por lo que Ya al principio Tenía poquita luz Pero debido a que levantaron En un acto de codicia Sin igual Levantaron tantísimas Ciudades colmenas Para extraer Todo el material posible Hicieron tanto desastre En el planeta Que la polución Lo cubrió todo 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 Una capa Jodidamente gruesa De pura contaminación Inundó los cielos De Nostramo Ocultando hasta la más Minúscula fuente De luz De estelar El sol fue opacado Completamente Las estrellas Desaparecieron Nada iluminaba Los cielos De Nostramo Era oscuridad Absoluta Absoluta A la madre Si La oscuridad Que quedó en tu corazón Cuando tu padre Fue a comprar cigarrillos Y nunca volvió Así de profundo Sé de Mex Güey O sea Cuando estabas platicando Me dije No manches Suenas a de Mex Cuando yo estuve viviendo allí Joder China Algo así Si Pero eso Pero eso Uff Pues no habían estrellas No habían lámparas No había nada 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 Y allí se levantaron Grandes ciudades Que eran iluminadas 24-7 Por luz artificial Bien Ok Ahora Esto provocó Que las personas Desarrollasen albinismo La gente nacía Con una piel Una piel Extremadamente pálida Y los ojos Bastante sensibles Veían muy bien En la oscuridad Pero no toleraban bien Las luces Por lo que tampoco Allí estaba muy Muy iluminado Del to Bueno Se entiende Han vivido en la oscuridad Toda su vida Básicamente Yes Y también tenían ¿Eran topos? Algo así Eran topos Nadie puede escapar Del reino De los topos Te sientes Te estabas tomando En este lugar Ah Ah Eso También hicieron Que tuvieran varios problemas Con vitaminas Ya sabes Nada de solcito Le dio Osteoporosis Asma Y otras cosas Ahora Tú pensarás Leo Es el jodido futuro Y esas cosas Se pueden solucionar Hoy en día Fácilmente Con un poquito De vitamina ¿Verdad? Vitamina D Sí Creo En teoría Claro está Pero Es Warhammer 40.000 Chicos Sí Y este lugar Es un poco Más exagerado Verás Cuando las élites Se dieron cuenta Que podían hacer Todo lo que quisiesen Sin que nadie les dijese Absolutamente nada Se pusieron en plan De no nuestro Sino mío Oh Shit Sí Todo el dinero Todo el dinero Que entraba De la venta De este De este adamantio Iba directamente A los bolsillos De las élites Nada más No gastaban Ni un solo centavo En las personas A las cuales Se explotaban De las peores Formas posibles Para seguir produciendo Lo más posible Y llenarse Incluso más Los bolsillos Entonces Vitaminante Vitaminante Ah Chale Qué triste Pero bueno Casi siempre es así La historia Cornelio el curseado Se ve guapo ¿Qué tiene en la mano? ¿Se quemó un dedo? Creo que es un cuchillo O algo así Su mano Quizás era un porro O algo por el estilo Entonces En términos de vitaminas Y cuidados No haber Nada de eso No En términos de haber No hay Ok Este Lo que iban siendo Élites monstruosas Gobernaban el planeta De la manera Más absurdamente Violenta posible No existía tal cosa Como los derechos humanos En los tramos La gente Al no tener Ninguna forma De acceder a los recursos Realmente Porque de verdad Cuando digo que las cintas Se quedaban con todo Es porque se quedaban con todo Eso hacían que las personas Tuvieran que trabajar Turnos absurdamente brutales Para intentar sobrevivir Y el robo Era el pan del cada día Tenías que robar Si querías llevarte algo a la boca Casi todo el mundo Era un ladrón De una forma u otra Asesino La palabra con BV Etcétera Etcétera Porque no habían No habían leyes Los políticos Entre comillas Políticos Porque decían que habían sido elegidos Democráticamente Wink Wink Tenían su propia milicia privada Que aplicaba sus leyes Por lo que La ley de uno Podría no ser la ley de otro Y si uno decía Pues sabes que La ley es que te vas a morir Pues te mueres Y ya está No pasa nada Sigue sonándose de Mex Cuando vive ahí Yo lo veo todo normal No veo nada de raro En lo que dice Si sobre todo Cuando trabajabas Un montón de horas Para sobrevivir Me sentí identificada Wink Pero ahí va Eso La gente estaba En un estado De desesperación Absoluta De hecho La cosa era tan mala Que no eran los No eran los asesinatos Ni los abusos Ni nada Lo que mantenía La población a raya Aquello que hacía Que Nostramo No explotase En sobrepoblación Era la ola de suicidios Que se vivía Ay no manches Si La vida en ese lugar Era tan jodidamente Horrible Inhumanamente cruel Espantosamente Espantosa Que literalmente La gente no paraba De matarse De lo deprimida que estaba Y eso era En tales cantidades Que mantenía La población A flote Momento Japón Que quizás Pasó de lata A Japón Básicamente Pasó de lata A Japón Si en un segundo Pálidos Trabajan mucho Si Ya Ya cambió Todo el panorama Ay Dios Ay Dios Oh yeah Oh yeah Las élites Eran absurdamente Monstruosas Realizaban Mataban a gente Simplemente por juego En plan de Sus hijos Iban a las calles En autos Disparándole a personas Al azar Solo porque podían Hacerlo Y ya está Veías Me imagino La gente hasta poniéndose Así como de Ay ya huevo Están disparándole a la gente Deja voy a ver Si me van ¿Has visto Americandad? No No lo he visto Bueno Hay un episodio En Americandad Tienes que verlo En el que Stan Smith El prota Quiere matar a alguien Y ya Está de vacaciones Prometió a su esposa Que no mataría a nadie Pero tiene que hacerlo Porque es un criminal Bastante Bastante importante Y está a punto De dispararle Y se pone un mono Adelante Y empieza a ver El arma Y él dice Monito ¿Quieres que te dispare acaso? El mono Se mete el arma En la boca Y dice Mono ¿En serio? ¿No quieres que te mate? Y el mono Se pone el arma En la frente Y hace Vamos No seas cobarde Y más adelante Dispara El hombre está a punto De morir Y aparece el mono Y salta la bala Y mira la cámara Sonríe Y levanta los dos pulgares Diciendo Lo hice chicos Algo así La gente De nos estamos Algo así Me imaginé Algo así Algo así Me imaginé Ay no Pobrecillos Tengo que ver Esa mierda El capítulo Muy bueno Muy bueno Su hijo Se hace amigo De un narcotraficante El cual lo perdona Solo porque Ambos son tíos Ay no manches Sí Tengo que ver eso Ok Bien 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 Después hablamos De American Dam Me encanta esa serie ¿Dónde había quedado? Ah sí Nos tramos Mal lugar Muy mal lugar Pésimo lugar Donde vivir ¿Está bien? Una estrella Máximo Pésimo servicio Muy mal servicio Muy mal servicio Por lo que sí Sí Ah claro También había Este El crimen organizado Era una cosa Jodiamente brutal En ese lugar Habían pandillas Por todos lados Mafias Etcétera Etcétera Bueno es que Hay que tomar En cuenta De que todo Se está yendo A la mierda Así que realmente Si tienen que haber Grupos de personas Que a la fuerza Puedan conseguir cosas ¿Sabes? Pues sí Era imposible Que no hubiese Pues sí Y esas eran incluso Más brutales Que los anteriores Oh sí Porque tenían que vivir Ya directamente En las calles Y tener que soportar Toda la porquería Que los tramos Tenía que lanzarte En la cara Ay joder Que sad Bastante sad Era un lugar Por eso te digo Es el segundo Peor planeta Donde vivir Y esto no es Por lo que encontraron Sino porque La propia humanidad Lo volvió así Sí Es que te das cuenta De que tienes que ser Extremadamente malo Y fuerte Para poder sobrevivir En ese lugar Pues sí Pues sí Qué feo Y es allí Donde terminó El pequeño Conrad Kurs Ay no El cual Entró al planeta Como un meteorito Radiante y brilloso Y súper chingón De hecho Fue la única fuente De luz Que vio Nos tramos Durante un Buen Tiempo Un jodido Buen Tiempo Ok Supongo que Se asustaron Sí Se asustaron Especialmente Cuando En la cápsula De De Conrad Kurs Estrelló Contra una ciudad Matando a todos A su alrededor Am Yes Vaya Qué buena entrada Y lo hizo De a gratis Me imagino a la gente Hurra Comida Viendo a los cadáveres Porque obviamente Practicaban el canibalismo Claramente Practicaban el canibalismo Era lógico Pues es que no manches Es lo que te iba a preguntar En un lugar en el que no hay luz ¿Qué rayos comes? Pues lo que encuentres No manches Es que no creo que haya vegetación O sí O sea ¿Qué podrías ¿Qué podría haber? Nada Realmente Supongo que habrán exportado Su comida de afuero Habrán tenido algunas granjas Improvisadas Pero lo que había Lo es lo que había Y gente Había bastantes Es todo lo que se va a decir Que pueden comer honguitos RBMDT Si es lo que iba a decir Hongos Probablemente Es lo más probable Que consumieran Sí, sí, sí Ahí va Pero eso sí Conrad Kure se estrelló Tan fuerte con el planeta Tan tan jodidamente fuerte Que su cápsula Descendió hasta el núcleo fundido No manches tanto así Yes Yes Bueno es que aparte El planeta ya estaba jodido ¿Verdad? Por todo lo que lo sobreexplotaron Así que bueno Tiene mucho sentido Pero de igual manera Atravesar el manto rocoso De Nostramos Dios sabe cuántos kilómetros Y kilómetros De tierra fundida Digamos que es impresionante Entrada épica Sí, él sabía Cómo ingresar a una fiesta Heredó de su padre Es que es más explosivo él ¿Quiere saber lo que hizo Las élites de Nostramos Cuando se enteraron de esto? ¿Qué hicieron? Llenaron el pozo Realmente le echaron grava Diciendo Ok Problema resuelto Vamos a comer Ay no mames Desconvención Nosotros nos encargamos Lanza medio kilo de piedra Listo a cenar Y pasa una persona Ah El ojo ya se está llenando Solo un par de besos Sí, sí, sí He hecho unos cuantos más Ay no manches Es en serio Yes Ay Dios Wow Me imagino a Conrad Kurs Cayendo en el portal Como Kirby Que me ve Cucha tu madre No manches Ay güey Ay güey Qué sistema tenían esas personas Joder Sí, lo sé Nostramos en una basura Pero ok Pero ok Pero al menos cubrieron Cubrieron el bache No como acá en México Todavía es mejor que acá Lo de los lucharon Sí, exacto Por lo que sí Conrad Kurs Terminó allí Y sorprendentemente No murió Ok Así que salió de su cápsula Nadó por Dios Sabe cuánto magma fundido Y desde allí Comenzó a trepar Hacia el exterior No manches Y es Sí mancho ¿Cómo no se murió? Porque es un primarca Pero no jodas Bueno Su piel es muy resistente Pero es que era un bebé Sí, literalmente era un bebé Era un bebito Era un fetito recién salido Y ahí estaba Nadando Por kilómetros De magma fundido Ay pobrecito Para luego arrastrarse Entre la roca Con pedazos de su nave Clavándosele todo el día Este Sin comer ni beber Absolutamente nada Yes No manches Y no tiene cicatrices ¿O sí? Porque no he visto imágenes En el que tenga así como que Quemaduras cabronas De lo que pasó Oh, sí tiene bastantes Sí tiene Ah, ok Ok Tiene un montón Me imagino a Conrad Kurz Como la portada De ese disco De Nirvana Pero en vez de De perseguir En vez de perseguir un dólar Está persiguiendo Un pedazo de pan Y en vez de algo Es lava del Minecraft Es lava Sí, sí, sí Quedaría perfecto Esa madre ¿Cómo se llamaba ese disco? Ay, no me acuerdo Tampoco Pero si sé a cuál te refieres Sí, sí, sí Es muy famoso Es muy famoso Uff Pero ahí está Ese es Conrad Kurz Nevermind Ok Pobrecito Ah, Nevermind Ok Ok, se llama Nevermind ¿Cómo podría ser Este Helmi, please? ¿Cómo se llama? Sí, Helmi, please Por favor, ayúdenme Soy un bebé flotando en magma Tengo apre Ay, pobrecito Bebé Ok Le tomó Tres años Escalar hasta la superficie Tres Jodidos Años Escalar Hasta la superficie ¿Qué chingados comía? Nada No comía nada Ay, bebé Ni tomaba agua Ni nada No descansaba Solo trepaba Si solo dejen claro Lo superior Que es un primarca Al resto de la humanidad A mí que me distraen, eh Ajá Sí, eh Tienes toda la razón No manches Qué pedo Lo tenía bastante intenso Qué pro O sea, realmente Pinche cuerpo tan resistente No manches Es que sí, 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 sí Y al final Lo consiguió Emergió Surgió De las profundidades Oscuras De los tramos Del corazón mismo Del planeta ¿Entiendes el mensaje? Dice Gaga Uta Uta ¿Qué? 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 Es mortes Perturado En la lava No entiendan la comida Es culpa de ustedes Comida de calidad Ok Ok Yes Claro Claro Y luego ¿Qué fue lo primero Que hizo Conrad Cuando Cuando salió De ese lugar? Me imagino Que lo primero Que dijo fue ¡El One Piece Existe! Ay, Dios Para liberar estrés No, lo primero Que pasó Es que se lo intentaron Comer Literal Apareció un mendigo Un ladrón Un caníbal Intendó comerse Conrad Kurs Eso habla mucho Del planeta Sí Ese es su buenos Ese es el buenos días Nostraniano Yes No manches Ay, pobrecito Por lo que sí Pero pues Bueno, no manches O sea ¿Qué se van a comer Un bebé que acaba De sobrevivir Ante lava? O sea, no manches Sí, que se esperaba Así que igual Se lo lanzó Un tipo Muerto de hambre Se lanzó sobre él Intentando comérselo De la manera Más literal posible En este caso Pero una vez más Primarca Por lo tanto Conrad Kurs Le hizo un RKO Y mató al tipo Y ya que no había Nada más Que comer Ni beber Pues Oye A donde vayas Haz lo que Dejas Parece que el estafador Terminó estafado ¿Qué pasa? ¿No soportas El estilo El estilo Kurs No manches Bueno, es que me imagino El hambre que tenía Pobrecito Era comer o ser comido Nunca mejor dicho Pues ahí está Conrad Kurs Devoró al desgraciado Que intentó comerlo Ahora Una cosa importante Sobre tanto Los marines espaciales Como los primarcas No sé si recordarás Esto lo mencioné En el video De cómo hacer Un marino espacial Es que Tienen un órgano especial Y al parecer Los primarcas Vienen ya incorporado Con esto Que les permite Absorber hasta cierto punto La memoria De las criaturas Cuya carne O sangre Hayan consumido Oh si es cierto Si recuerdo Ok, bien Por lo que Esto es un mecanismo De supervivencia Bastante práctico De hecho Muy muy bueno Pueden aprender Incluso idiomas Supongo Si Hasta cierto Bueno Son más Se describen más Como visiones Como instintos Ok No es tanto Literalmente Que de repente Aparece en su cabeza Las palabras De no hagas esto O no comas eso O este Iba a ser otro chiste De peruano Pero no Ya no más Tengo que ser Tengo que ser Lo más Extenso posible La comedia Tiene que ser para todos No para uno Deja de votar Por el terrorismo En fin Este Ay Dios santo Por lo que Lo dijo señores Por lo que Ahí está Por lo que Ahí está El tipo Comenzó Pues A aprender Eso servía para que Si uno llegaba Un pleta nuevo Comía la carne De alguna de las criaturas Allí Y ya sabías Donde había el agua Donde estaba el agua Que criatura Era la más peligrosa Este Donde había un refugio Etcétera Etcétera Pero ahora Con Ratcourt Se había comido La carne De un nostraniano Nostranense Lo que sea Y lo único Que aprendió Fue Como apuñalar A alguien Como robarle A alguien En que lugar Hay buenas víctimas A que pandillas Enemigas Tiene que evitar Ese tipo De cosas Todo eso Ahora Bueno Aprendió A su Supervivencia Allí Pues sí Aprendió Muy bien Contra quien No meterse Y qué es lo que Estaba pasando En ese lugar Más o menos Ahora Lo extraño Es que Conrat Kurs No lo digo Con palabras Porque casi No sabía hablar Pero Supo inmediatamente Instantáneamente Que las cosas Que había aprendido Eran Malas Dijo No, no, no Esto no está bien Esto no es Esto no es bueno Esto es no bueno Así Pero en el acto Supo De una forma Instintiva Y primitiva Que lo que Estaba viendo No sabía decirlo Con palabras Pero Para nosotros Sería como Que supo Que eran Crímenes Cometidos Por Criminales Que debían ser Castigados Ok Eso es Porque se cree Que el emperador Colocó sobre la cabeza En la cabeza De Conrat Kurs Todo el conocimiento Sobre leyes Del imperio Moralidad Bueno Más que nada Leyes Leyes Puras leyes Ya que mucha gente Cree Que el emperador Tenía pensado Que Conrat Kurs Fue el juez Del imperio La ley imperial Personificada Ok Es que Me cuesta Imaginarlo Sabes Este Porque Me imagino A Conrad Diciendo No es que esto Está muy mal Esto es Esto es malo Esto Esto es romper Las leyes Mientras está comiendo Es que No No puedo Verlo De otra forma Sabes Se limpió La boca Con su diploma En leyes Soy Universitario Ay No Ay Si Ok Better 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 Call Kurs Pues eso Pues eso Conrad Kurs Sabía instantáneamente Que lo que estaba viendo Era Que lo que había aprendido Era malo Que estos eran criminales Y que tenían que ser Castigados Cuanto antes Pero Él seguía siendo un niño Ok Ya era un niño primar Que era extremadamente poderoso Pero estaba medio muerto De hambre No había probado un solo Trago de agua En toda su maldita vida Había Surgido Tres metros Sí Casi ya Tres metros Había surgido De la profundidad Del jodido Nuestramos Y Solo quería un poco Un lugar tranquilo Donde dormir Que no fuera lava Para variar Sí Que no fuera lava Para variar Y también Quitarse el metal fundido Que goteaba De sus extremidades Ay Pobrecito Bebé Y es Por lo que Conrad Kurs Se perdió En la noche En camino Hacia una de las ciudades Más importantes De Nostramos Nostramos Quintus Ahora Me lo imagino Empacando A sus bajapuntos Para tener comida Para llevar Y su Esto enmarcado De su título En leyes En una nalguilla Porque no tenía Más espacio Podré ser pobre Pero no Pero no Nadie se puede Saber Que yo no fui Que yo fui a Princeton O algo así Yo que sé Buena universidad Para leyes Ay no El chavo Se ve en la vecindad Marchándose De ahí Con música Y está Uh Caminándose En la oscuridad Ay no Pues sí A diferencia De otras primarcas Que fueron Adoptados Por padres Bueno pues Fueron recibidos Por padres adoptivos Algunos mejores Que otros Ciertamente Conrad Kurs No tuvo familia De ningún tipo Ni familia Ni amigos Ni nada Estaba Creo que para empezar Perdón Es que creo que Para empezar En ese lugar No había como Que ese sentido ¿Sabes? Pues no No es que alguien Vaya a acoger A un niño De la calle Por la pura voluntad De su corazón Y nos estamos Ajá Pero es que para empezar Como que no siento Que piensen Que Que tengan Como que O sea Como que tengan Ese sentido De familia Para empezar Como que en ese lugar No hay Familias Como tal Ajá Es como Arréglatelas Como puedas Ajá Por lo que Eh Si Vivió en las calles Vivió en las calles Oh Conrad del 8 Bien Bien Conrad del 8 Ok Pues si Tenía que vivir A punta De lo que Pudiese Cazando ratas Cualquier animal Que cayera en sus manos Uno que otro Delincuente Por aquí Por allá Sabes Haciendo lo necesario Para Para Solvivir un día más Tenía que variarle En la carne Y eso Si Si Poca fibra Vivía en un barril Ay Dios Ay no Pues si Nostramos No lo recibió Con los mejores brazos No fue su mejor cara La que vio Y de allí Que Conrad tuvo que Criarse en los barrios Más bajos del lugar Sobreviviendo cada día Teniendo que luchar Cada noche Que era todo Del tiempo Para sobrevivir Haciendo hasta Lo impensable Para mantenerse Un día más Respirando Incluso para ser Un primarca Si Imagínate El pequeño Conrad Durmiendo en las alcantarillas Rodeado de ratas Esa fue su infancia Perro Pobre bebé No manches Eso La peor parte Es que ni siquiera decir Que dormir Lo ayudaba mucho Debido a que El emperador Le había dado un don A Conrad Kurs Como a todos los primarcas ¿Recuerdas? Cada primarca Tiene un don especial Por parte del emperador Y el don de Conrad Kurs Era que Conrad Era Tenía visiones Tenía visiones De un loco Loco futuro Pero bastante Chingón Así que Cada noche Cada vez que Conrad Se iba a dormir Tenía visiones Donde se veía A sí mismo Ya bastante De adulto Portando una Increíble armadura En una guerra Que opacaba Todo el espacio Veía Nequito Haciendo memes Veía Saberse Todo Egy Veía Veía todo eso Veía este Grefg ganando los Esland Diciendo No Eso es un crimen No Así Cada noche Hasta cabrón No manches Pues sí Pues sí Ahí va Por lo que Fuf Ni siquiera Ni siquiera El dormir Era Algo que hacía Que Conrad Kurs Se sintiera Cómodo Viendo Viendo Como KFC No lo patrocinaba Ouch Viendo Como se acababa El colágeno En la galaxia No Te pasaste Lo Te pasaste De veras No ¿Qué demonios Es Alfarius Cada noche? Te imaginas Pues sí Creció Completamente Solo Absolutamente Me yendo Un verso Ay Tan malo No Oveja No vayas Tim loco Va a fracasar Ay No Vas a hacer Que tenga que ver Esa mierda Tienes que verlo Que tienes que verlo Voy a verlo Después Por lo que Sí Sobrevivió A pura fuerza De voluntad Me gusta O sea que no teniendo No teniendo suficiente Sabes Con Con el hecho de estar En su realidad Viviendo En la más pura miseria Con ratas Y todo eso En las alcantarillas Todavía tenía que lidiar Con Cosas que veía En su cabeza O sea no podía estar En ningún momento Tranquilo No Ni uno solo Pobrecito Y sentía miedo Sabemos que El pasechante Nocturno Sentía Bueno Con ratkur Sentía miedo De pequeño Que no Sentiría miedo Así Todo solito Imagínate Cada noche Cada noche O bueno Cuando era momento Bueno Supongo que todo el tiempo La única música Que escuchaba Con ratkur Eran los gritos De la gente Que era asaltada Lo del Con la letra W BBV Perdón Todo eso Día tras día Sin parar Es lo último Que escuchaba Antes de dormir Y lo primero Que escuchaba Al despertarse Chale Que feo Si No escuchaba Lo de Shakira Dios Eso hubiera sido peor Ay Dios santo Pobre Conrad Hay destinos peores Que la muerte Si Exacto Si 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 Toda la razón Pero a medida Que crecía Conrad se daba cuenta De que El era superior Al resto No lo decía En plan de Soy mejor Lo decía en plan De sé que soy mejor Soy más rápido Soy más fuerte Soy más inteligente No sé por qué Pero lo soy El resto de seres humanos Luchan mucho Para matar a alguien Yo lo hago Solo cerrando el puño Sin hacer mucho esfuerzo Y a medida que más crecía Pues más fuerte Se iba siendo Por lo que Eh Primarca Primarca Exacto Justo allí Justo allí Y también A medida que Conrad Kurz Comía a más personas Iba Iba comprendiendo Muchísimo mejor Todo lo que Estaba pasando aquí Iba comprendiendo De mejor manera La situación De Nostramo La situación Del pueblo La discriminación El abuso De las élites El completo dominio De las pandillas Y supo una vez más En su cabeza Supo inmediatamente Que eso estaba mal Que eso era A crime A crimen A no no Intenso Me pregunto ¿Qué sentía Él de él mismo Por tener que recurrir A todo lo que hacían Las demás personas Bueno no todo Sino que a recurrir A comer personas En primer lugar A ver A ver en un principio Conrad Estaba en plan Estoy haciendo Lo que tengo que hacer Para sobrevivir Simple y mera Supervivencia Pero no se castigaba Él En su mente No era así como De decir O sea no se castigaba Él mismo Decir joder Este yo sé Tengo el gran sentido De la justicia En mi cabeza En mi mente No llegó a castigarse Al mismo No se castigaba De alguna forma O no No se Deprimía Por esto Como tal Se deprimía ¿Cómo lidiaba con ello? Pero pronto Se dio cuenta Una vez más Recuerda Él mismo se dio cuenta Que era más rápido Más fuerte Más inteligente Más resistente Que todo el resto Por lo tanto Se dijo que Pues voy a hacer algo Voy a hacer algo Para cambiar esta situación Ya que está en mi poder Voy a Voy a intentar Arreglar esta situación Arreglar la vía De las Bueno Ayudar Bueno No tanto ayudar Conrad Kurs No pensaba en Voy a hacer esto Por el bien de las personas Lo hacía más En plan de Hay que aplicar justicia Ok Porque verás Conrad Kurs Sabía inmediatamente Que las cosas Que las personas Estaban haciendo Era un crimen En plan de Mató a una persona Eso es un crimen Es malo Y tiene que ser castigado Pero lo que le faltaba Conrad Kurs Era el contexto Del criminal Él no entendía El contexto Del crimen Porque no es lo mismo Que una persona Le robe a otra Para comprarse 200 kilos De droga A que Un hombre Tiene a su familia Muriendo de hambre Y decide Robar Una manzana Para darle algo De comer a su familia Ok Pero era exactamente igual Sí El crimen Exactamente igual Si tú robabas Si tú matabas a alguien O si tú robabas comida Para no morirte de hambre Era exactamente Lo mismo Entre tus ojos Crimen Ya está Eso es todo Y todo crimen Merece un castigo No es que Este Sea en plan de Hay diferentes tipos De castigo No, no, no Todos son criminales Todos merecen El mismo castigo Vaya No tenía empatía Nada Para nada En la más mínima Y honestamente Cuando una persona Crece a base De 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 esa dieta Tan específica Que él tuvo Digamos que la empatía Es una cosa Que empiezas a perder Bastante rápido Sí, exacto Es que nunca Nunca la vio Yo creo Para empezar Sí, muy posiblemente Nunca había visto Un solo gesto De Amabilidad Amabilidad Por lo que Esto es lo que tenía Conrad Kurz Para criarse Esto es lo que Él tenía en su cabeza Para Seguir adelante Robaste una manzana Y también La solución Perfecta Si dejabas A una persona Libre Después de haber Cometido un crimen Esta volvería A cometer un crimen Él lo veía Cada vez que lo comía Veía que esas personas Después de cometer un crimen Cometían otro Cometían otro Cometían otro Cometían otro Y ya estaba Pero si por ejemplo Les arrancase los brazos Y las piernas Ya no podría moverse Por lo tanto Ya no podría Cometer crimen Así que Justicia No manches No manches Era como bronco Algo así Era el Completo puesto De AMLO Él era Balazos No abrazos Por lo que Ahí va Era en plan De Si alguien se muere Ya no puede ser Un criminal Es lo óptimo Es lo mejor Supongo que En su cabeza Funcionaba Sabes Oye Hay que admitirlo Muchas veces Hemos visto Casos de crímenes Bien feos Súper cabrones Y hemos pensado Y hemos pensado En que sería A veces Lo mejor Algo así Así que no lo juzgo Es que también Recuerden chicos Estamos saliendo de Nuestra Aquí no hay crímenes Menores Aquí no hay una persona Que simplemente Se robó Se robó una gaseosa De una tienda Una vez No 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 Estamos hablando De asesinos Violadores Ladrones Psicópatas De todos Y cada uno De los calibres Sí exacto No es así como Que en ese lugar Existiera así como Ya que te robaste Un chicle De un ox O algo No sé Sí No creo que no Ahí sí es muy pesado Todo lo que pasa Pero me imagino Que también puede existir Ese tipo de gente Como la que mencionaste ¿No? Del hombre que roba Una manzana Para darle a su familia Pues sí También se encontraba Con él Pero para Conrad Era en plan De comienzas Como una manzana Luego son joyas Luego consigues un arma Luego matas a alguien Y por dejarte vivir He dejado que otro Inocente muera En su mente Así se justificaba Pero en el fondo Era en plan De justicia Y así Por él Creo que ni hay oxos Ay no Ay Dios Esa es mejor Tu comentario Que he visto Hasta ahora Ok 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 Este Muy bien Entonces ¿Cómo fue que empezó A manejarse Conrad De esta forma? Pues dijo Oye Ya que la gente aquí Necesita ser castigada Y yo soy físicamente Superior En todo sentido Al humano promedio Porque no comienzo A aplicar la ley Empezó a tener Si no hay leyes aquí Yo soy las leyes ¿No? Exacto Él tiene Él se veía a sí mismo Como un absoluto moral Él es el absoluto moral Él es quien decide Él es quien tiene La fuerza La capacidad Y la comprensión Para saber Cuando una persona Merece ser castigada En ese planeta No había un sentido De leyes Ni nada parecido No No tenían leyes En absoluto O sea Literalmente Y todos estaban ahí A la buena de Diosito Como te dije Cada uno de los De las familias De las élites Ponía sus propias leyes Y la seguía Así quería Ok 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 Por lo que Eh Eh Supongo que dijo Bueno Es que alguien Tiene que hacerlo Si Alguien tiene que hacerlo Aunque eso Dice bastante El hecho de que Conrad Kuhr Se haya convertido Haya decidido Volverse un justiciero Y no otro Rey corrupto Del montón Y si eh La verdad es que Lo he estado pensando Desde que empezaste A decirme Nunca perdió Su sentido de justicia En absoluto eh Se manchó Por desgracia Por el planeta En el que estaba Pero Sigue teniendo Un sentido de justicia Bien cabrón eh Bastante Y fue de esa manera Que Conrad Empezó a recorrer Todo Bueno Toda la ciudad De Nostromo Quintus Buscando primero A delincuentes menores Ladrones Eh Rape Gente esa Este Narcotraficantes Menores Y a medida Que los comía Aprendía Quien les había Contratado O a quien le vendían Las cosas O quien estaba Organizando todo el asunto Por lo que Poco a poco Eso pues Le permitía Seguir a los líderes Comerse a ellos Hacía que Aprendiera Quienes estaban arriba Y lo mismo Poco a poco Conrad Kuhr Fue yendo por Víctimas más grandes Fue yendo por Presas Más importantes Y también Las personas que estaban En la cima de la cadena Alimenticia de Nostromo Lo hicieron porque Eran extremadamente Crueles Increíblemente Crueles Así que ahora Conrad Kuhr Se estaba aprendiendo Toda la crueldad De estas personas Las estaba absorbiendo Aprendiendo Nuevas técnicas De tortura Nuevas técnicas De asesinato De tácticas Terroristas Todo Joder Tú lo has dicho Rufus Una cadena alimenticia Básicamente Del crimen Bebé Sí ¿Sabes qué también Es un crimen? ¿Qué cosa? Que sigan En la Y Oh Damn Humillados Humillados Chicos De la Y Roja No quieren una pomada Para esa quemadura Damn Cabrón Pasaste Que muy bien Ay Dios Bueno chicos Ya saben Cómo va Ay Dios Me ves panchoso Los quiero mucho Sí Saben que la primera hora Es 100% Con las dos plataformas Pero el resto Va a ser en la Y En la T morada Perdón No decía la T morada El link está en la descripción Creo que está en la descripción Pues lo puse en la descripción Uff ¿Se me pusiste? Acompáñenos Puse el de Tami Puse el de Tami Deme un segundo Ok Deme un segundito Ahí está Actualice Ya coloqué el nuevo link Vamos a seguir en el canal En la T morada Por lo que Ahí va Por si acaso También lo coloco En el chat Anclado Me dicen Chinga tu madre Tami Ah no espera Yo estoy en Twitch Por lo que Ahí va la gente De la Y roja Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Vamos a seguir Una hora más Hablando de Este ¿Cómo lo llamó Nequito? ¿Cómo lo pusiste en Requito? Con ¿De un verso? No, no Con Este Con Recio Con Razio ¿Cómo era? ¿Cornell y el Curseado? Eso Vamos a aprender más de Cornell y el Curseado Esta noche Así que Por favor Pásense Pásense Porque esta es la parte Importante Esta es la parte Pero mira que está bonito ¿Ves? Penchoncho El link está en la descripción Del video O aclarado en los comentarios Así que Por favor Pásense Si no pueden hacerlo No pasa nada Después vamos a subir el video Pero muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Y recuerden Que los queremos Moncho Un chingo Chingón Que me tegas de reje Los quiero mucho Así que Ahí los vemos Vamos a estar un minuto Pausando Esperando que ustedes lleguen Así que Eso Andión Chicos Gumbay 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 Andioms Andioms Bye bye Ya está Listo Muy bien Uff Ok 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 Vamos a esperar una vez más Un minuto A ver si la gente salta Éramos 1200 en YouTube No estaba mal En la Twitch sí ¿En serio? Sí Para el control Ok aquí ya somos 2200 Casi 2300 Muchas gracias Chicos Penchonchos Sí Penchonchos Penchonchos Iras a pasar un video Creo ¿Un video? Sí Twitter Ah pero todavía No lo tengo descargado No lo tengo a la mano Ah ok ok ¿Será para la siguiente yo creo? Sí sí Para la siguiente Por eso les pregunté ¿Cómo debíamos usarlo? Y todo el resto Pensamos que nos preguntabas para hacerlo ahora Por dos No lo tengo No lo tengo No hombre La próxima semana será What the fuck ¿Por qué empezó a sonar cosas? ¿Eras tú que no? Sí Era yo y mi celular A ver Tengo un segundito Tengo una llamadita Veris trayendo los calles Silénciate Silénciate Please No quiero más boxeos No se me silencio Hola chincos ¿Cómo están? Hola Soy Leo 2.0 Ah sí ok Hola Leo 2.0 No se mute a mí Ay Habla más fuerte ¿Por qué no se silencio? Como decíamos ¿Cómo están? Son los de COVID Sí este Todo chato Todo fresco ¿Ves penchonchos? Espero que se estén Inmitiendo con la narración ¿Qué les ha parecido Hasta ahora bebés? ¿Creen que ¿Creen que Conrad está haciendo Lo correcto? Está diciendo En la llamada Que también se llama Juan Pedro Ah sí Yo me llamo Juan Pedro Del barrio de Pedro En realidad Todo el mundo lo sabe Cierto Ay yo creo que Si se retiró Tenía miedo De que se fuera A doctor otra vez O algo así Si se lo preguntan Es que Leo está buscando Algo debajo del escritorio Por eso es que está así Ah sí 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 Es que está buscando Mentira El patrocinio El patrocinio De KFC Mientras se rasca Una nalga Estamos buscando Al único fan De un verso Que es normal El secreto está Apareciendo también Bueno Pienso yo que Que Conrad Kurs Es un personaje Que también nació En las pésimas circunstancias Chicos Pobrecito Ojalá Y otro gallo Lo hubiese cantado También a él Pobre wey Pero creo que se corrompió Tanto Este creo que Se corrompió mucho Es que creo que El planeta en el que cayó Ayudó mucho A que todo su sentido De la justicia Y su sentido De De imponer Este reglas Este Y hacer que todos Estén mejor Por salvar al prójimo Porque la verdad Es que yo sigo pensando Sabes En serio Hay gente buena En ese lugar En principio Más o menos Pero Van corrompiendo Cada vez más Hasta el punto De que puede ser bueno Pero tampoco Te conviene mucho Que digamos Ok Porque si me cuesta Mucho llegar a pensar Que Que se Bueno es que No sé a quien Está defendiendo Conrad ¿Saben? O sea todo el mundo Está chido miedo ahí Es como cuando Hay un tiroteo Y tú sales Para ayudar a la gente Y al final Te acabas metiendo En problemas Y te causan problemas A ti Y al final Es como que Si salgo a ayudar Para que va a tener empatía Si es que yo me voy a meter En problemas O algo así Si tienes razón Tienes todo Nelson Habla más porque Porque ya viene Para acá Si Este Por eso les digo Chicos Este tengan cuidado Con el sentido De justicia Que tiene Que tiene Conrad No me reemplacen Con Darkrai Por el que no sabe Apagar su micrófono Si Alguien que no sabe Silenciarse Y nos hace gritar En el directo Para que no lo escuchen Si lo silencié Darkrai no orilla eso No No Ah si Si lo hice Nosotros como imbéciles Hablando Nosotros como imbéciles Hablando Avísanos wey Pero me silencié a mi Porque tendría que silenciar Ustedes Que se van a batirte Pero me refiero A que nosotros Te estábamos Escuchando Pero si me fui Nosotros escuchamos Tu conversación Si Ay wey Ok No hace nada Yo me callo Ya yo también Ay Dios Ya Ok 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 Bien ¿Dónde nos quedamos Con el Con el Ah sabes que Este Bájame el volumen Porque la gente Se está quejando De que habla Y habla Y así ¿Estás con mucho volumen? Al parecer Ok Ya le bajé un poquito Ok Listo Listo Eh Bonnie Gracias por el ride Pasé como mil años Pero gracias O sea ¿Cómo llegar? Ok Bien ¿Dónde nos quedamos Con el curseado? Este Que pues Empezó a A sentir Este El deseo De impartir Su propia ley Ok Sintió La necesidad La necesidad De la velocidad Wow Wow Soy un perrito en taza Oh Sí Así quedamos Sí Ya sé Nequito Quedamos como imbéciles Ay Dios Es que de verdad Pensamos que no había silenciado En el directo Porque nosotros todavía Te escuchábamos Pero yo silencié Que silencié en el directo No sé por qué Bien Ya Sigamos 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 Ay Dios Ok ¿Dónde nos habíamos quedado? Bien Conrad Kurz Escalando En la En la escalera corporativa Sí Ajá Sí Y pues eso A medida Por lo tanto Mientras más iba comiendo gente Más iba aprendiendo Quien estaba al mando Y al mismo tiempo También Más iba aprendiendo trucos Sobre cómo tratar Con esas personas Por lo que Lo que antaño Fue con Este Cadáveres Encontrados en esquinas Este Desollados O Con extremidades rotas Ahora podías encontrar A gente crucificada Desnuda En la plaza De cabeza O Colgando de ganchos En mitad de la plaza Bañados en sal Ese tipo de cosas A la madre Sí Se Se puso bastante coquetón Con todo el tema De De tratar con los Con los delincuentes De nuestro tramo Y una vez más Mientras más comía Pues más cosas aprendía Más Más iba aprendiendo El valor del miedo Porque veía que con el miedo Pues la gente Le hacía caso Se le escucha medio raro A Leo ¿En serio? ¿Por qué? No sé Yo te escucho Completamente normal Yo también No he cambiado nada Ajá Pero bueno Pero bueno Conrad se dolió Grindar Sí Se oye bien Se escucha normal Se escuchaba bien Se escucha bien Yo lo escucho normal Ok Bueno Se escuchan perros Sí Sé que se escuchan perros Sí Pero No puede ¿Qué puede hacer Leo? Malditos perros Wow Leo dejaste ladrar Ok ¿Dónde estaba? Están haciendo Su propio oficio Es narrativo Oh The Warhammer Fantasy Ok Ya Bien Bien Por lo que sí Conrad empezó a Empezó a convertirse En una criatura Que la gente Hablaba sobre ella Algunos decían Que era una Literalmente Se pusieron en plan De Este El tipo asesino raro Este Héroe o amenaza Cosas por el estilo Te lo juro Para algunos Era Un Vigilante nocturno Un Un monstruo De la noche Que venía para Atormentarlos Para otro Era un héroe Que había Llegado Para salvarlos De sus terribles vidas Y traer al fin Algo de justicia Por lo que Las opiniones Estaban bastante Divididas Eran muy 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 Divididas En plan De En plan De Este Uf Ahí va Era como El hombre araña Cuando se hizo Conocido Con el factor Terrorista Si Algo por el estilo Algo por el estilo Ah ok 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 Oh Por lo que Ahí va Por lo que Ahí va Nuestro amigo Conrad Kurtz Le gustaba esto Especialmente La peli El El sobrenombre Que le pusieron Empezaron a llamarlo El acechante nocturno Que para ser Completamente honesto Es tan batman Si es bastante batman Pero para el Era como que Al fin un hombre Porque no tenía uno Ay bebe Ay no Si recuerda Patman tenía nombre Pobrecito Ay no Pobrecito Ya me dieron Genes de abrazarlo Soy tan pobre Que ni nombre Tengo para darte Ay Con el literal Ay Kurtz tenía Un vaso De agua Al menos Tenían como Llamarlo Si Kurtz no Ay pobrecito Yes Por lo que Si le gustó El nombre Que le pusieron El acechante nocturno Aquel Que venía Por ti Si hacías Crímenes Por lo que Mucha gente Se emocionaba Mucha gente Se emocionaba Al verlo Y otros temían Por lo que Poco a poco Las situaciones En las calles Comenzaron al fin A mejorar Ahora Una vez más El problema Con Conrad Hasta ese punto Todo parecía ir bien Pero el problema Con Conrad Es que era una persona Muy absoluta De nuevo Para él Crimen es crimen Punto No hay Razones No hay Por qué No hay Ese tipo De cosas Para él Crimen Es crimen Y tampoco Entendía Por qué Las personas Se quejaban Del castigo Era incapaz De entender Por qué La gente No quería Ser castigada De verdad Te lo juro Ay Joder Pobrecito Si lo dejaron Bien mal Porque para él Era en plan Oye Cometiste un crimen Y los crímenes Se castigan De hecho Esto pasó Que Conrad Kurs Estaba parado En la cima De un edificio Y tenía un Tenía un anciano Sujetado del cuello Y era pues El anciano Estaba asustadísimo Aterrado Y Conrad Dijo ¿Por qué estás Aterrado? ¿Por qué tienes miedo? Obviamente Te iba a pasar esto Eres un criminal Yo castigo criminales ¿Sabes cómo va la cosa? Si es como si pensara Que las personas Que realizan crímenes Y hacen cosas malas Este Ya supieran Que Que van a recibir Un castigo Es como si dijera Ok Pues tú haces cosas malas ¿Sabes qué? Vas a recibir algo malo A cambio ¿Por qué te pones así? ¿Por qué llora? Y especialmente Le parecía raro Que tuvieran miedo No tanto al castigo Sino a él Ok Sí Era en plan de Porque no tienes miedo A lo que te va a pasar Sino a quién Lo va a aplicar Es raro Tú eres raro Y luego lo dejaba caer Y se quedaba pensando Como por media hora Qué curioso ¿No? Qué curioso Ya van tres Esta semana Deja traigo otro Esta semana Oye Hay que experimentar Ay no Era partidario De la palotería Es paloterapia Sí Bastante Bastante Por lo que poco a poco Es que Él pensaba Él pensaba que era El bien O sea Realmente creo Que se creía El hecho De sentir Que él era El bien Y creo que Le llamaba la atención Que la gente Le tuviera miedo Al momento De que el cabrón Nos empezaba a torturar Porque decía Pero es que yo estoy Haciendo el bien Pues sí Es como si él pensara En el fondo Que Que Básicamente Como que al torturarlos Al castigarlos Estas personas Este Iban a cambiar O algo así No lo sé Es bien raro Pues así es Con Ratcour Su mente Es complicada Porque realmente Nunca tuvo a nadie Que le aclarase Estas cosas Su única interacción Con otras personas Era cuando Se las comía Rayos Por lo que No es que haya Habido alguien allí Que le explicase Cómo funcionan Esas cosas O Los límites De la moralidad O Cómo funcionaba La cabeza De la gente Solo era en plan Oye Tú eres malo Y yo soy Un verdugo Así que Eso es lo del castigo Y todo el resto Aunque Qué curioso Sí Pero a medida Que avanzando Con Ratc Iba entendiendo eso Que mientras más Le temían Más fácil Era hacer su trabajo Si la gente Le tenía miedo Le tenía terror Más fácil Era que lo obedecieran Y por lo tanto Menos violencia Tenía que aplicar Por lo que Empezó a cambiar En lugar de hacer Demostraciones De violencia Empezó a hacer Demostraciones Para que vean Lo terrorífico Que podía llegar a ser Por ejemplo En una ocasión Al líder de una pandilla Este envió A toda su gente Para matarlo Y solo regresó uno Sin brazos Sin piernas Sin ojos Nariz Ni oreja Solo tenía En torso Básicamente Solo tenía La lengua Y eso era Porque no paraba De gritar El único mensaje Que Conrad Kurs Le había dicho Que no paraba Que repetiera Una y otra vez Porque si se detenía Lo iba a matar Y era Voy por ti Yes Ese nivel Ese es el nivel De Conrad Kurs Eso si es dejar Un fucking mensaje Eso si es dejar Si es dar Un mensaje A la madre Ajá Si 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 Para que quieras Mandar un whatsapp No tiembla whatsapp Pues Conrad Kurs Enviaba cartas Con la piel Arrancada De suspectiva Pero ni sabía Escribir Yo creo A ver Conrad Kurs Debe aprendió Bastante fácil Pero como Envié Envié Un dibujito No de él Querido Querido Don Pablo Quiero avisarle De su inminente Destrucción Así es He venido Para cobrar Su deuda Plim 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 Algo del estilo Firma a Conrad Y lo ves Y son puros garabatos Y un dibujo de él Bueno No se dio Survió un hombre Así que Firma Una carita enojada Firma El dedo De su primogénito Por lo que sí Por lo que sí Empezó a Empezó a hacer su trabajo Empezó a hacer su trabajo Los destripaba Como jodidos peces Así que Ahí va Entre cuchillos Salen tripas Entre cuchillos Salen las tripas Cómo funciona El Conrad Este Raro Joder O lo que sí Era original Yo debo decir una cosa Era muy Muy original Ese cabrón Bastante Muy original Pero Llega un momento Importante En la vida De Conrad Kurz Y es que Una noche Tranquila Cualquiera Cuando él estaba Bueno Todo el tiempo Es noche Un día cualquiera Cuando Conrad Estaba patrullando La ciudad Se encontró Con un grupo De jóvenes Que estaban Haciéndole cosas Malas A una chica Ahora Ok Como es Conrad Kurz A él no le importaba Realmente la mujer Lo que a él le importaba Era ¡Eh! ¡Crimen! Y pues Y se lanzó Ok Por lo que sí Persiguió a estos dos muchachos Porque Conrad Kurz Se había vuelto juguetón Le gustaba jugar con su comida Les dejó correr Aburrido el chavo Ok Por lo que iba Uno de ellos Tuvo la mala idea De intentar sacar un arma Y dispararle A lo que Conrad Kurz Literalmente Le paró las balas O sea Recibió los balazos Y luego Hizo que el hombre Viera cómo se arrancaba Fácilmente Los casquillos del hombro No manches Sí No fue muy listo Conrad lo destripó El otro sí El otro sí corrió Uf Oh shit Y pues Era un depredador Ya aburrido Jugando con sus presas Sí Era un gato Jugando con su comida Y pues Después de mucho correr Obviamente No vas a escapar Del acechante nocturno Así que Conrad Logró Ponerlo contra La Este Venga Lo Lo detuvo en un tejado Ok Y Como ya era Bastante tradicional Para él Lo tomó del cuello Lo puso en el barranco Y estaba a punto De soltarlo Pero entonces Conrad Tuvo una visión Me imagino a Conrad Teniendo sus visiones Como lo tenía Ned Flanders En ese capítulo Cuando toca Homero Y ve cómo va a morir Que se le acerca la cámara Y se ve sus ojitos Y todo el resto Ay pobrecito De Conrad No de hecho Las visiones eran horribles Para él O sea Odiaba tener sus visiones ¿Te imaginas Que tú también tuvieras Visiones así De la nada Random? Y tan fuerte Como la suya Ajá Pero en fin Conrad tuvo No en esta ocasión Fue diferente No tuvo una visión Tuvo dos visiones Ok En su primera visión Él Decidía perdonarle La vida al muchacho Para variar Por alguna razón Conrad Le perdonaba La vida A este muchacho Y gracias A este gesto De amabilidad El muchacho Aprendería Que Conrad Es una persona No un monstruo Y por lo tanto Decidiría acercarse A él Juntos Conrad Entrenaría Este chico Para que se convirtiera Es su Robin Básicamente Ay no jodas Es en serio Conrad Me gusta este comentario Dice Empanada mecánica Dice Interrumpimos Su matanza Para un arco Sin Por lo que Conrad Pues bien Venga Vio que entrenaba Este muchacho Y lentamente El chico Se volvía A su amigo ¿Qué? Si El chico Se volvía Su amigo Y le enseñaba Sobre muchas cosas Que le permitían Hacer de forma Más efectiva Su trabajo Y poner a la gente De su lugar No con el miedo A su lado No con el miedo Sino Con sentimientos De verdadera Y auténtica esperanza Poco a poquito Poco a poquito Si bien eso Si bien eso Si bien eso nunca Mataría Un primarca Jamás Mataría Un primarca Si le haría El suficiente Daño Para soltarlo El muchacho Escaparía Y viviría Por siempre Como el hombre Que logró Hacer herir Al acechante Nocturno El hombre Que demostró Que el acechante Nocturno No es un monstruo Si no es un ser humano Es un hombre Más del montón Puede sangrar Y por lo tanto Puede morir Gracias a esto Las pandillas Se envalentonarían Gastando incluso Más recursos Para cazarlo El muchacho Escalaría En la cadena De poder De Nostramo Hasta convertirse En el líder criminal Más horrible Cruento Y violento De todos Y llevaría Nostramo A una era De oscuridad Incluso más terrible Que la anterior Son of a bitch Ok Por lo que Básicamente A Conrad Kurt Se le presentó Una opción Te arriesgas O lo sueltas Ok Y Conrad dijo No voy a arriesgarme Por lo que Abrió la mano Y dejó al muchacho Caer a su su muerte No iba a arriesgarse Del futuro De Nostramo En su humilde opinión Ahora Esto es una cosa Importante Interesante Sobre Conrad Kurt Porque mucha gente Durante mucho tiempo Dijo Ok Conrad hizo esto Porque obviamente Eligió Lo que él creía Que era el menor De los males O sea Él creía Que sin el muchacho De igual manera Iba a poder salvar Nostramo Solo que a su manera Pero Conrad Era consciente De su anatomía Sobrehumana En su visión Veía al muchacho Puñalando en el pecho Y atravesando Uno de sus corazones Que los Pirimarcas tienen dos Algo que lo dañaría Pero nunca lo mataría Pero Conrad se olvidó De que Bueno No se olvidó Sabía Que ¿Recuerdas que te dije Que los marines espaciales Tienen el pecho Básicamente El tórax Completamente Solidificado? ¿Cómo era posible Que un muchacho Iba a atravesar La La durísima Casi imposible Caparazón Este Oseo De un primarca Con un solo puñal? De hecho Yo también Lo estaba preguntando O sea ¿Cómo De qué manera Este muchacho Podría haber Realizado ese futuro Donde lo hería? Por lo que Conrad sabía esto Él sabía perfectamente Que su fisionomía Sobrehumana Lo iba a ser inmune Pero era como que Tenía miedo De que algo Lo más mínimo Sea Se intrometiese En su camino Pensaba Que Este Me estaría mostrando Piedad O una parte Decía Que quizás Él disfrutaba Realmente Lo que estaba Haciendo Ok Porque eso también Conrad Siempre se decía Así mismo Hago esto Porque es necesario No porque me guste No disfruto En ningún momento Castigar a las personas Ni lastimarlas Ni nada por el estilo Pero es lo que hay que hacerse Para que nuestro amor Progrese Ay por favor Sí Era muy creativo Leo Era muy creativo Y tú sabes Hacia dónde Va Sí Pero una vez más Recordemos que eso Es Nos tramos O sea Tienes que mostrar fuerza Si quieres salir adelante En ese lugar Sí Exacto Pero me refiero a que Realmente Le metía mucha enjunde A todos los castigos Que era Realmente ¿Tú crees Que no estaba Disfrutando Lo que estaba haciendo? Eso también pasó Cuando una muchacha Amenazó Con suicidarse Y Conrad Se acercó Y le dijo No, no El suicidio es ilegal Porque según él Si una persona se mataba Eso bajaba lo que iba haciendo La moral de la población Lo cual incentivaba A otras personas A suicidarse Y eso podía causar Un gran daño A la sociedad Por lo que El suicidio está mal Y por lo tanto Tiene que ser castigada Ok ¿Y cómo le castigó? Así que Esto fue raro Porque fue una de las pocas veces En las que Conrad Kurz No apareció como No fue en plan de Salió de la nada La tomó del cuello Y empezó a torturarla Si no fue más de que Tocó la puerta de su casa Abrió la puerta Ingresó Se paró al lado de ella Y le dijo No voy a disfrutar Lo que está a punto de pasar ¿Ari? Porque para él Esto Venga Él sabía Es como que sin el fondo Él sabía Que lo que estaba a punto de hacer No era algo Que tenía que hacerse No era No era la solución Al problema de esta muchacha Ni mucho menos Pero después Cuando revisó Su sentimiento Cuando se puso a pensar En lo que había pasado Se dijo a sí mismo Que Me gustó De hecho Sí Sí Disfrutó Torturando Brutalmente A la chica Degollándola Arrancándole Las extremidades Haciéndoles Las peores Barbaridades Posibles Para luego Exhibirla A todo el mundo Y después Matarla Y sintió vergüenza Porque dijo Lo disfruté Ay wey Yo pensé Que le había Le había hecho Ver Vilma O algo así Joder No era tan malo Todavía tenía Sus limitantes Todavía tiene Sus limitaciones Se calcificó Básicamente Sí Tenía Su lado Belze De vez en cuando Este La sombra En los ojos Desaparecía El labial negro Desaparecía No manches Es que Ay Eso Escala Muy feo Y se pone Más raro Porque verás Al final Conrad Kurs Logró Poner en jaque A los grandes Jefes De la mafia Desde De Nostramo Logró amenazar Directamente A esas personas O sus familias Y todo lo demás Y una vez Que completó Esto Una vez Que tuvo El completo Control De las calles El completo Control De la gente Y de la De los criminales Fue directamente Por la élite Pero a ellos No es que los Casó Sino que los reunió Todos en un solo lugar Y apareció Entre la oscuridad Diciéndoles Tienen dos opciones O me hacen caso De ahora en adelante O va a haber Consecuencias Oh shit Si Si Arrodíllate Ante mí O si no O hay tabla O si no Pon esa cosa No nos da ahí O verás O verás Es un musical Por lo que si Aquellos Algunos se negaron Pero la enorme mayoría Se arrodilló Ante él Y de esa manera Conrad Kurz Fue Bueno En este momento El acechante nocturno Fue coronado Como el rey oscuro De Nostramo El rey oscuro A la madre Si Ahora Conrad A pesar de eso Como te dije Varios decidieron No seguirlo Un grupo Por lo tanto Para que la gente Aprendiese Lo que pasaba Si hacías crímenes Ahora en el nuevo Nostramo Lo que hizo Conrad Fue tener su propio Programa de televisión Hugo Chávez Style Literal Sí Programa de televisión Las tardes Con Conrad Y el día de hoy Mi invitado especial Es El jefe De la familia De los Wunchang El cual Se negó A pagar Pleitesía Este mes Y cuyos hijos Que están aquí En las sillas Atados Han matado A tales cantidades De personas Por lo tanto El día de hoy Vamos a enseñar A los niños Cómo arrancar ojos Sin ensuciarse En el proceso Cómo practicar Una lobotomía Sin tocar Los sensores de dolor Para que sigan sintiendo Cada cosa Cosas así No se falta Ser un asesino Para poder Desmembrar a alguien Solo necesitamos Un poco Cuchillos Unas tijeras Y un atacazo Visida Este programa Engrudo Art Attack Este programa Es patrocinado Por KFC PFC Patrocina Todo Donde los Aleo No mames Eso ya sería Vista Mi invitado Especial Esta semana Es Este Joder Coronel Sander Coronel Sander No Mi invitado Especial Esta semana Es Este El Chapo Guzmán Para que nos dé Algunas clases Es el primer Primera nieta Tortura Uff Ibai Aquí chicos Juego esta Juego Y Ahora ¿Qué pasa Chavales? Controlando La palanca Que los lanza A la tina De aceite Hirviendo El Rubius Oh my god En plan Holy shit No mames Sería muy pro Pues si De hecho Tenía Tenía Su programa De televisión Y hacía Que todas 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 Las personas Lo sintonizasen Para ver Cómo torturaba A los criminales Ay god También tenía Su estación De radio 24 horas De gritos Agóricos Me imagino A Corrata A las 3 de la mañana En plan Y la siguiente pieza Le pertenece A A El duque De François El cual Abusó De unas Chicas En el metro Aquí tienen Su nueva obra maestra Se llama A A Por favor Una pieza maestra Sin igual Ciertamente Continuamos Después del corte Y ya Suena jazz No No se olviden Sintonizarnos A las 5 Para recibir A nuestro invitado Especial Joe Rogan Sobre las torturas Africadas En la antigüedad Nuestro invitado Especial Elon Musk Ah No No Manches Un gusto Tener Todo aquí Señor Un gusto Estar aquí Con el Curse Este día Quiero Mientras Le clamo Una Agujada Con las Uñas Tener No ¿Cuáles ¿Cuáles son Los planes De Tesla Para el próximo Año? ¿La gente Está ansiosa Por saber Sus nuevos proyectos? Bueno Hemos entrado en colaboración Con Interesante Interesante Dígame más Recuerda De los Simpsons En plan Ahora En charla Con el Brubucón De Jimbo Duro Con los Nerds Y más duro Con los Partidos Algo así Eso es Es cierto Me gusta Su invitado especial Yo que sé Leonardo Di Crapio Me gustan estos programas De este pequeño presupuesto Pero gran corazón Bien dicho A él Es algo que yo vería Sin ningún problema De cursa Chau Ay Dios Me imagino Los anuncios En la calle Letras de Conrad Kurs Levantando un cuchillo Todos sonriendo O algo así Muñecos de acción De Conrad Kurs Para los niños Si me dejas Solo Mataré A tus padres No manches Comete las verduras Solo tiene Solo tiene Modo maldad Conrad Kurs Cosquillitas Cóprate un nuevo Conrad Los caníbales Vienen por separado Wow Con una navaja De verdad Me saqué el ojo Mami Seriales Conrad Oz Conrad Oz Con puñales Y ojos Sabor vagabundo Vienen con los dedos Reales Cercenados Conexiónalos todos Ya, 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 ya Chilenos Curse Oz Curse Oz Curse A2 Neces Necesito Necesito Energética Conrad Curse Enercurs Porque Torturar Criminales al día Deja cualquier Exhausto Por lo que Si es Si desgollara Tu criminal Del barrio Te dejas Sin esfuerzo Toma el nuevo Conrad Oz Tendrás suficiente Energía Para crucificar A otro Siete delincuentes Gratis Power Curse Power Curse Que su campaña De policía Sería brutal Si, la verdad Es que si Ay Dios Ok Ok Bien Bien, si Pues eso Emitía en todos lados En todos lados Estaba en todas partes Con recurse Y eso hizo que la tasa De criminalidad En los tramos Cayese de un 99% Un 1% Ok Si Otra cosa no Pero efectivo Era el perro Los crímenes Ahora eran casi Inexistentes Porque la gente Tenía miedo De lo que podía Pasarte Si hacías Cosas malas Lo cual hizo Que la administración De Conrad Cur Fuera una De este Una pura Una verdaderamente Confiable Así que los recursos Empezaban a ser Distribuidos De manera increíble Las ventas Porque todavía tenía Comercio intergaláctico Se dispararon por los aires Así que nos trabamos Pasó de ser un mundo Muerto de hambre A un mundo rico Y próspero En todos y cada uno En los sentidos Yes Lo que sí Ahora la gente Tenía una buena vida Vivían bien Sin crímenes Tenían dinero Tenían bienes La calidad de vida Mejoró Los suicidios Se fueron Se desplomaron Etcétera La gente estaba feliz Por lo menos aquellos Que abrazaban El gobierno Del señor oscuro Ok Y es Y es Y es Pero un día Un día Varios años después Muchos años después De todo esto Conrad Kurz Un día se levantó En mitad de la noche Diciendo Creo que odio Homero Simpson Pero también He tenido el sueño Mi padre está llegando El emperador de la humanidad Llegará pronto A los tramos Por lo que Él ya sabía Del emperador Antes de siquiera Conocerlo Bueno Es que sus visiones Supongo que le ayudaban ¿No? Sí Sí, sí, sí Otra cosa interesante Que quiero que sepas De Conrad Kurz Y es importante Es que Cuando él consiguió El poder No se convirtió En un monstruo homicida Porque sí Sino que solamente Lo aplicaba Para mantener Los autos En orden Y decidió Mejorar la vida Del resto Era como que Una parte de Conrad Kurz En serio En serio En serio En serio Quería ayudar Eso es bonito En cierto modo O sea Realmente Él sabe que Ya estaba jodido Y sabe que Ya era la única Forma de De tener las cosas En orden ¿Sabes? Sí No porque quisiera Como que tenía Ese sentido Todavía Eso Todavía quería Ayudar a la gente En el fondo Ese era su mayor Objetivo Ajá Ahí va Aunque eso sí La enorme mayoría De la población Lo seguía por miedo No por lealtad La elite También hacía Todo lo que Él hacía Por terror Nada más Es que En un lugar Como ese Es difícil Que Que aprendan Como Amblo Style ¿Sabes? Lo sé Pero era más que nada Un dictador Benevolente Yes Hasta que Varios años después Ya con unos Tramos Este En buenas condiciones Llegó Llegó el Emperador De la Humanidad Trayendo Consigo Toda su Flota Ok Siendo 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 Las únicas luces Que iluminaron El cielo De Nostramos Y la gente Pues se reunió Para ver Qué coño Estaba pasando Conrad Que reunió Toda la gente Y es allí Donde el mismísimo Emperador Salió de su nave Acompañado De varios Primarcas En la llamada Delegación De la luz Ay Qué bonito Un nombre Con qué Con qué Primarcas Iba Ahorita te explico Porque es importante Hablar de cada uno Ok El problema Con esta Delegación De la luz Es que Recuerda Lo que te dije De la gente De Nostramo Que no estaba Acostumbrado A las luces Fuertes Y cómo El emperador Está brillando 24-7 Ok Normalmente La luz divina Del emperador De hecho Tiene una utilidad Se dice Que cualquiera Que mire O sea tocado Por la luz Del emperador Verá sus heridas Y sus enfermedades Sanar Como que El amor Del emperador Es tan grande Que con sólo Estar en su presencia Ya te está Haciendo bien Ok Pero en el caso De la gente De Nostramos Como nunca antes Habían visto Una luz Así de intensa Cuando veían Al emperador Muchos solamente Podían verlo En el reflejo Del agua Del agua Que se acumulaba En el piso E incluso allí Se ponían a llorar Porque sus ojos No toleraban Esa luz No manches Pues es que sí O sea vivían Básicamente en oscuridad Pues sí Todo Todo Nostramos Lloró el día Que vino el emperador No pues sí Antes no quedaron ciegos Pues de hecho Algunos que sí Tuvieron el valor De mirar directamente Al emperador Ellos sí quedaron ciegos No manches Y sus retinas Se fundieron En sus cuencas Y la única imagen Que quedó Quedaste ciego Valió la pena Valió cada Maldito segundo Todo ciego Y sangrante Como mero Es verdad Como dice Yuji Veo la luz Y quema Por lo que sí Sí Muchos quedaron ciegos Y lo último Que quedó Plasmado en su retina Fue el rostro Del emperador Del emperador Uf Vayos Por lo que Ay guá Ay guá Y luego ¿Qué pasó? O sea ¿Cómo se reunió Con su hijo? Pues Conrad Ya la estaba esperando En su palacio Lo había preparado Todo para la llegada Del emperador Él ya sabía Que iba a venir Ok Por lo que Ahí estaba Conrad En su trono Recibió a su padre Y a sus hermanos El primero En presentarse Fue el primarca Rogaldor De los puños Imperiales Tenemos que hablar De él más adelante Es bastante badad Rogaldor Pero en el momento En que Conrad Kurs Vio a Rogaldor Tuvo una visión Tuvo una visión En el que veía A Rogaldor Sangrando Solo en la oscuridad Y siendo apuñalado Por mil dagas Gritando Y luchando Desesperadamente En las sombras Pero al final Muriendo Ante Ante los atacantes Ok Si El siguiente En presentarse Fue Lorgar Aurelian Nuestro amigo Lorgar Ok No imaginé Que sería Él el que iba Pues si Lorgar También Le saludó Se presentó Ante Ante Conrad Con el respeto Que se le pone A un rey Y Conrad Tuvo otra visión Vio Vio a Lorgar Siendo coronado Con fuego Sagrado Sobre su cabeza Y gritándole A un cielo Envuelto En llamas Con las manos Llenas de sangre El siguiente El siguiente En presentarse Fue Ferrusmanus Y Conrad Simplemente Conrad Que tengo un buen día Disfrútenlo Le quedan pocos Conrad solamente Le puso Este La mano En el En el hombre Le dijo No gastes dinero En bufandas No la vas a necesitar Es next Escollares No te quedan Consejo No uses Cuello alto No manches Y por supuesto Si estaba Ferrusmanus Allí también Tenía que estar Fulgrin Ah Ok El cual saludó A Conrad Kurz Como un igual Y Conrad Con él Si levantó En la ceja Porque la visión Que tuvo De Fulgrin Fue de él Sonriendo En la oscuridad Moviéndose De un lado A otro Sin poder Verlo De este Del todo Un gigante Deslizándose Y riéndose En una habitación Oscura Moviéndose Sin parar Y después Apareció El propio Emperador Y Conrad Se lanzó Se lanzó Al suelo En un grito Sujetándose La cabeza Con las manos Teniendo La visión Más Absolutamente Horrible Que jamás Haya tenido La más Espantosa De todas Vio Vio La galaxia En llamas Vio A los Primarcas Matándose Los unos A los Otros Se vio A sí Mismo Siendo Asesinado Por el Emperador Y vio Al emperador Sentado En un Trono Dorado Convertido En un Cadáver Y sufriendo Por Toda La eternidad Se supone Que la visión Que Conrad Kurt Tuvo Fue tan Jodidamente Horrible Que intentó Arrancarse Los ojos Para escapar De ella Y dijo Ah no Café No Patricional Al perrito No No Mi show Será cancelado Después de la Séptima Temporada No No Me reemplazará Laura Bozzo No Laura Kurz Conrad Bozzo F Que pase El destripado Los NFT Son un fracaso No Todo el dinero Que invertí Willy Bueno Se supone Que Conrad Estaba a punto De arrancarse Los ojos Pero el emperador Lo detuvo Y le dijo Este Vengo en paz Conrad Kurz He llegado Y tengo la intención De llevarte a casa Que es la primera vez Que Conrad Escucha su nombre Pero el simplemente Respondió Ese no es mi nombre Padre Mi gente Me dio un nombre Y yo lo llevaré Hasta el día De mi muerte Y sé muy bien Lo que pretendes Hacer conmigo Eso suena pesado Sí Sí Bastante Pero en fin Conrad sabía Que era su destino Servir a su padre Por lo tanto No puso más Peros ¿En serio? Sí Sí Él se vio A sí mismo Liderando A una legión De guerreros Gigantescos Por toda la galaxia Conquistando mundos En nombre del emperador Por lo que dijo Es mi destino No puedo luchar Contra él Hay que hacerlo Yeah Ah sí Bueno Era mejor Yo creo que De todo lo que había vivido Sí Ciertamente Era mejor Ajá Sí Sí Exacto O sea Que también lo entiendo No es como que Pues te vaya a ir Tan mal Como ya te ha ido Ok Sí Básicamente le dijo Hijo de perra Cuenta conmigo Pues algo así Sí Algo así Joder Me imagino Al emperador Yéndose de allí Y yendo Pero antes de irse No se olviden Ir a los souvenirs Compren un pequeño Conrad De recuerdos Para los niños En casa Viene con sangre De verdad O qué tal una Conradaza Por supuesto No está completo Sin su Poster de Yo morí en Nostramos Que tal una Calcomanía Para su Nave I love Nostramos Yo fui a Nostramos Y nomás me trajeron Una pinche Playera Fui a Nostramos Y salí Con mis Con mis Extremidades Intactas Pregúntame Cómo se Climen Nostramos Ay no manches A ver Ahora me acaba De surgir Una pregunta Nostramos Tristes De dejar Casa A ver Dime ¿En serio? ¿En serio? Necesito Ese Pinche Playera Güey Ahí va Chicos Ahí va Ahí va Te estoy Estoy Super ит Ay Nos trañaste Ay, yo quiero una playera con esa mierda Nos traemos tristes hacia mi cara Ay, güey, cabrón Te mamaste, güey No manches, te mamaste Muy bueno, Leo, muy bueno Te mamaste, en serio Ah, bien, bien Ya, ya Es que te mamaste, güey Tenemos que ver mucho y falta poco Ok Ok Pues sí Pues sí Uf Uf, aquí dice que el emperador se dio cuenta de algo extraño pero no hizo nada Bueno, no sé si el emperador se dio cuenta Pero parece que Conrad Kurz con estas palabras le dejó en claro una cosa Y era que muy posiblemente, y esta es una teoría muy muy fuerte dentro del fandom Es que Conrad Kurz sufre de personalidad múltiple ¿Hare? Sí Que Conrad Kurz tiene dos personalidades en su interior Una personalidad, el primarca, el que quiere ayudar a la gente, el que quiere hacer las cosas bien, el que quiere salvar a la humanidad Y la otra es el acechante nocturno El monstruo, la bestia, la criatura incontrolable que solamente quiere destruir a todos Y causar el mayor dolor posible Y Conrad como que más o menos sabía que era así Ok Supongo que era la única forma de mantenerse lo más cuerdo posible, supongo Algo así Está raro Bastante raro Y pues Conrad quería pues que él, la versión primarca, la versión que soñaba con un mejor futuro para la humanidad Fuera la dominante, así que se reunió con sus hijos, los miembros de la octava legión Los llamados amos de la noche, hagan el meme Irónicamente, la persona que sería más cercana a Conrad Kurz en este entonces Sería Fulgrim Raro, ¿verdad? Qué curioso Sí, verás, a cada primarca le solían encomendar a otro en plan de este Horus, tú cuida de Fulgrim O Rogaldor, tú cuida de Gilliman, cosas así Hasta que aprenda Y pues en este caso a Fulgrim le tocó cuidar de Conrad Kurz Y al parecer se llevaban bien O sea, en serio Fulgrim luego ganarse, si bien no la amistad, sí la confianza de Conrad Qué raro, no me imaginé que ellos se llevaran bien para empezar, qué extraño Pues sí, parece que Fulgrim no juzgaba a Conrad, entendía las cosas que había pasado Y quería aceptarlo tal y como era, porque era su hermano al final del día y lo quería Así que ahí va Ahora Los amos de la noche Tenemos que hacer un directo aparte para hablar de los amos de la noche porque son absolutamente interesantes Básicamente la primera parte de la legión, porque al principio todas las legiones surgieron en Terra Todos los reclutas eran de Terra Pero los reclutas de los amos de la noche fueron traídos de en Terra Habían creado complejos subterráneos Pero laberintos subterráneos donde no había luz Y se ocultaba allí a lo peor de lo peor de lo peor de lo peor En plan de aquellos que ya ni siquiera podían ser considerados humanos eran lanzados a ese lugar Y algunas personas pues tenían hijos allí Y esos niños eran absolutos monstruos, completos monstruos Y cuando el emperador los encontró dijo, ah, legión No manches Sí, sacó a esos niños de allí, los volvió marines espaciales Y dijo, ahora son legionarios de la octava legión, los amos de la noche Y su misión es Causar terror Masacre y terror absoluto Básicamente los amos de la noche eran liberados por el emperador No cuando necesitaba castigar a uno, a un planeta Sino cuando necesitaba vengarse de un planeta En plan de, queremos demostrar, queremos mandar un mensaje Envían a Conrad Cus Envían a los amos de la noche Es que él sabía dar mensajes, ¿sabes? Sí, en plan de Era muy bueno enviando mensajes Si era en plan de, este planeta tiene que desaparecer Ok, envíen a los devoradores del mundo Este planeta necesita aprender una lección Envía a Conrad Cus Ok, interesante Y pronto, al principio Conrad no se iba mal con su legión Estos eran guerreros nobles Y si bien eran raros Y al final del día Conrad vio que varios de ellos eran Hasta cierto punto criminales por las cosas horribles que habían hecho Dijo, bueno, supongo que es nuestra misión Así que él mismo alentó que estos guerreros se hicieran incluso más terribles y más fieros Incentivándolos a que decorasen sus armaduras con cráneos Y parte de los cuerpos de sus víctimas para causar el mayor pánico posible Les enseñó más nuevas tácticas terroristas Nuevas formas de irrumpir en los sistemas de comunicación del enemigo Formas de poder acabar con revueltas con la menor cantidad de bajas Causando las mayores aberraciones jamás imaginadas Pero Conrad siempre les decía a sus hijos Siempre les decía a sus hijos Lo hacemos porque de esta forma Hacemos que sufran pocos Para que miles puedan vivir En plan de, mientras otras legiones masacran a millones de personas inocentes Para conquistar un planeta Nosotros solo matamos a un pequeño puñado De horribles maneras, pero lo hacemos Para que el resto de la población del planeta viva en paz Un mal por un bien mayor, básicamente Sí, algo así Algo así Por lo que, yes Yes ¿Qué podría malizarlo, obviamente? Pongo Una cosa cool de las servoarmaduras de los amos de la noche Es que tiene como un relámpago que lo recorre de arriba a abajo Como si estuviera viva la armadura Y bastante badass Sí, sí, sí Imagínate uno de esos saliendo de la oscuridad Con su casco siendo un cráneo Enormes alas de murciélago en sus espaldas Dos garras cubiertas en sangre Y un relámpago recorriéndolo de arriba a abajo Miedo a los ojos Qué badass, no manches Bastante badass Ajá, sí Muy bien los amos de la noche Coño de la madre ¿Cómo que tienen alas de murciélago? ¿En serio? Algunos tienen alas de murciélago en sus tracks De nuevo, Conrad Kuhn les decía Pues, oigan, hagan todo lo posible Para dar miedo Ok, me agrada Es que cool Pero a medida que iban avanzando Iban conquistando más y más planetas La cosa como que se les iba bastante de las manos Conrad Kuhn se dejaba llegar bastante O sea, sí es verdad Hacía actos horribles para salvar a la mayoría Pero esos actos horribles eran tan jodidamente horribles Tan inhumanamente horribles Que Empezaron a decir Mira, sé que los senos no tienen derecho Sé que los senos no tienen derecho Pero en algún punto Algo tienen que tener, ¿no? El propio imperio Pero es que Estamos yendo quizás un poquito lejos Es que lo apoyo Porque es que tienes razón O sea, tienes que ser bien contundente Con el mensaje que vas a dar Tienes que darlo bien Y Y creo que está Como que Como que tiene sentido El hecho de que Conrad diga Ok, este voy a Voy a herir Este alien muy, muy, muy feo Para que los demás Tengan miedo Después de De querer Este, hacer lo mismo Que esta otra persona Te digo Es que daba un mensaje Sí Bien contundente A las personas Sé que Realmente está bien Culero lo que estaba haciendo Sí me imagino Las pendejadas Que estaba haciendo el cabrón Pero De que daba un mensaje Y te aseguro Que las demás personas Que vieran lo que hacía Sí Lo pensarían mil veces Sí A ver La cosa llegó tan feo Que había sistemas solares Que cuando escuchaban Que los amos de la noche Estaban siquiera cerca Ejecutaban a sus traidores Masacraban a sus mutantes Enviaban el doble De diezmos al imperio Porque por favor No, no, no Esos no Ellos no Quienes sean Menos Los amos de la noche Ahí está El mensaje es claro Chicos Funciona Pero es que Conrad les estaba enseñando A sus hijos Que básicamente Ellos eran la ley Pero no tenían Ninguna ley que seguir Eso también es cierto Es que Conrad no ha seguido Leyes tampoco Si te pones a pensarlo Sí Y pues Ellos decían Ah Ninguna ley Entonces se aplica a nosotros Podemos realizar Todos los actos Horribles y barbáricos Que queramos Porque es por un bien mayor Ni siquiera las leyes Del emperador Sí Ahora Eso era Conrad Pero en los tramos La cosa estaba yendo mal Porque recuerda Lo que te dije ¿Verdad? Ya, lo que te voy a preguntar Sí En los tramos La gente le estaba haciendo caso A Conrad Cruz Por miedo Por terror Nada más Por lo que una vez Que se fue Las personas Imagínate Es madre Sí La cosa empezó a ir mal Mal La gente ya veía Que no era necesario Seguir las enseñanzas De Kurz La corrupción Volvió a surgir La delincuencia Poco a poco Comenzó a levantarse Los nobles Aprovecharon Para recuperar Parte del poder Que tenían Antes Sí Me imaginé Que primero Estarían como Eche calamardo Cuando se va Bob Esponja Triste No feliz No Cuando se va Bob Esponja Que hace fiesta Ah sí Esponja Se larga Se larga Se larga Se larga Esponja Se va Se va Se va Se va Ay no Pues posiblemente Hayan hecho eso Pero Ahora Los crímenes Volvían La corrupción Estaba volviendo La cosa Iba Horrenda Y por lo tanto Como cada vez Habían más crímenes De regreso Cada vez la cosa Estaba poniendo Peor Y peor Y peor Pues Los reclutas Que llegaban Porque Conrad Kurt Dijo pues ahora Voy a reclutar Gente de Nostramo Ya no eran Los guerreros Nobles y valientes De eras pasadas Los cuales aceptaban Tener que realizar El mal mayor Para conseguir El bien supremo Si no Que ahora Eran asesinos Eran Despotas Eran Monstruos Lo peor De lo peor De lo peor Que la sociedad De los tramos Tenía que ofrecer Y eso Ya es decir Bastante Ok Por lo que Esos reclutas Fueron los que Empezaron a llenar La La legión De los amos De la noche Y pronto Conrad empezó A notarlo Ya no hacían Sus masacres Por el bien mayor Ya no hacían Lo que hacían Buscando Algo mejor Ahora Lo hacían Por el mero Y simple gusto De realizar Actos macabros Le estaban Dando a monstruos El poder De marines Espaciales Y pronto Estos empezaron A crear su propia Jerarquía Llamándose A sí mismos Duques Y nobles Y este Condes Y todo el resto En plan de Luchaban por títulos Que no valían Nada En su propia Legión Ok Que curioso Sí Y Conrad Odiaba Esto Odiaba A estas personas Odiaba A su legión Se convirtió En el único Primarca Que odiaba Activamente A su legión Despreciaba A sus propios hijos Bueno Tiene sentido Que los odiara O sea Mira todo lo que Están haciendo Pero joder Es que el karma Es tan fuerte Aquí Sí Bastante fuerte Y la peor parte Es que mientras Más tiempo pasaba Esas visiones De él Luchando Contra sus hermanos Él siendo asesinado Por el emperador Y todo el resto Se hacían cada vez Más y más Y más Vividas Y pronto Empezó a notar Eh Eso yo lo vi en un sueño Oh shit Sí Sus Sus Visiones Empezaban a Realizarse Entonces Yes Shit Además Que ¿Recuerdas que antes Te dije que mataban A pocos Para salvar a muchos? Uh-huh Ahora no Literalmente Planetas enteros Eran crucificados O Pozos Que llegaban Hasta el núcleo Del planeta Llenados de Pudos cadáveres Desollados Creo que en una ocasión Conrad Kurz Escribió En un planeta Con sangre Misión cumplida Creo que Es canon Ahí está Lo que te digo Este Su sentido En la ley No No estaba furlando Desde un principio Estaba roto Ya Es que es eso Sus hijos ya no eran Los monstruos necesarios Para un mejor futuro Ahora solo eran Monstruos Ajá Exactamente Te digo El karma Le llegó fuerte Le llegó con mucha fuerza Si Si Pero aún así A pesar de que Muchos primarcas Muchos primarcas Decían Eh Los amos de la noche Se están pasando De la raya Literalmente Son la legión Que más exterminatus Han ordenado Hasta la fecha Y Conrad Ordenaba los exterminatus Cada vez Por cosas más Y más estúpidas Más y más pequeñas En plan de Se retrasaron una hora En su diezmo Mátenlos a todos O Este En ese planeta En ese planeta Este El uniforme Que utilizan Es Cinco por ciento Menos verde Que el uniforme Promedio estándar Mátenlos a todos Exterminatus De verdad Cosas así Ok Mira Sabes que Creo que francamente Desde que empezaste La historia Me imaginé Que así terminaría Sabes Y Es Joder Estaba rotísimo Su Tu cerebro Estaba roto Uff Y Y Conrad Ordenaba esto O sea Se decía mismo Que hecho Pero que hecho Después de lanzar El ataque Pero Pero porque hice eso No se lo merecía No tenía por qué hacer eso Esto está mal Esto es un crimen Pero luego Llegaba al siguiente planeta Y era en plan De Desoyenlos a todos De nuevo Era como si Hubieran dos personas En su interior Ajá Sí Joder Pero Ya sabemos Quien estaba Mandando Sabes Sí Y quien estaba Ganando más Y más poder Ajá Muchos primarcas Le hablaban al emperador De esto Decían que detenga Kurs Deténlo Esto no está bien Esto no puede seguir así Y aunque el emperador Varias veces envió cartas A Kurs Con una cara enojada Nunca le dijo Para Nunca le dijo Directamente Oye Deja de hacer eso Conrad Con cara de Pues esa carta No va a detenerme Porque yo no sé Le Ay no Uff Yes Por lo que Ahí va Ahí va Nadie detenía Conrad Kurs Nadie lo hacía Nadie lo castigaba Nadie le aplicaba Nada Y Conrad también Se preguntaba Lo mismo En plan De Porque el emperador Me permite Hacer todo esto Que tan lejos Puedo llevar esto Fíjate Incluso el mismo Sabía Se me hace bien curioso La forma en la que Su Cerebro se fraccionó Sabes Es bien raro Pero Pero a ver Este El mismo estaba pensando Que Que estaba mal O sea Si entiendo Su otra parte Estaba diciendo No mames O sea Me estoy pasando De lanza Me estoy pasando De la raya Bien denso Bien cabrón Pero no intentó Ir y hablar Con el emperador Él mismo No Esperaba Que en algún momento Abría una voz De alto Algo que le diga Pues Conrad Estás pasando Un Detente Pero no llegaba Jamás llegaba Nunca llegaba Bien porque a veces Los estate quietos A los niños pequeños Están bien Por lo que Conrad Se empezaba Se empezaba a preguntar Si su destino No era Ser un monstruo Quizás mi padre No me detiene Porque él Quiere que haga Estas cosas La madre Yes Y pues cada vez Entraban Más y más De estos reclutas Malos Más y más De estos asesinos Y monstruos De su legión Por lo que la cosa Se ponía cada vez Peor y peor Conrad Conrad Daba más riendas Sueltas A su imaginación Era un círculo Vicioso Las visiones Proféticas Llegaban con más Fuerza Más vividez Algunas se hacían Realidad Y Conrad En plan de ¿De verdad Tengo elección En mis decisiones? ¿Realmente puedo Elegir lo que está Pasando? Veía su propia Muerte Una y otra Y otra vez Sus hijos Luchando Contra sus hermanos Su angustia mental Era espantosa Su estrés Era inaudito Y todo llegó Todo llegó Al punto Culmen Cuando en mitad De una batalla Con Fulgrin Que estaba luchando Al lado de Fulgrin Le dieron la noticia De lo que había Pasado con los tramos Que había caído Una vez más En la oscuridad Ay no Ya me imagino Yo pienso Que le caló Feo Yes Yes ¿Cómo reaccionó? A ver Allí Pues llevado Por la ira Llevado por la rabia Y la decepción Conrad Curlider Era una masacre En la pacificación Del sistema Cherout Allí Un Conrad Devastado En el piso Lleno de cadáveres Bañado en sangre Al borde De las lágrimas Fue encontrado Por Fulgrin Fulgrin Antes de corromper Por cierto Este es Fulgrin puro Recuerda El único primarca En el que Conrad Confiaba Aunque sea un poco Y pues Fulgrin Usando sus palabras Le dijo Hermano Cuéntame Que es lo que pasa Dime Tu no eres así Y Conrad Ya Al límite absoluto Dijo Ok Te voy a decir todo Y le contó Todo Sus visiones Su destino Como vio Lo que pasaba Por el emperador Lo que le pasaba Al propio Fulgrin Le contaba Todo Como los primarcas Entrarían en una guerra Lucharían los unos Contra los otros Todos morirían La galaxia Estaría en llama Él sería un monstruo Y tenía miedo Porque no quería Ser un monstruo Y pues Fulgrin Quería ayudar a Conrad En serio Quería ayudarlo Pensaba que Conrad Se había vuelto loco Pensaba Primarca Luchando contra Primarca Imposible Imposible Pero Fulgrin Tuvo la pésima decisión Porque ellos No habían ido solos Tuvo la pésima Pésima decisión De contarle Estas cosas A Rogald Dorn Rogald Dorn Es el Primarca Más Leal al emperador Literalmente Es el más leal Rogald Dorn era tan leal Que los dioses del caos No gastaron El más mínimo esfuerzo En intentar tentarlo Tanto sino mal Sí El hombre tiene un tatuaje Del rostro del emperador En el pecho Y otro de un puño imperial En la nalguita Eso es canon Por cierto Un corazoncito En el brazo Que llega a madre espacial Eso Se arranca La camiseta El aquile imperial En el pecho No manches Tanto así Toca el claxon Si eres fiel Al emperador Joder ¿Y qué hizo él Cuando le contó? Pues dijo Conrad Curse Es un traidor Está loco Ay no manches Está intentando Separar el imperio Por lo que fue allí No con la mejor Actitud posible Y encaró a Conrad La próxima Cuando Fulgrin Ingresó a la habitación Para ver como Cuando escuchó gritos Cuando escuchó golpes Encontró A Rogald Dorn En el piso Sangrando Inconsciente Con grandes pedazos Con grandes pedazos De carne Arrancados Del pecho Su tatuaje Y sobre él Y sobre él estaba Conrad Curse Sudando Asustado Con sangre En las manos Y en la boca Y llorando Ay no Si Ya había perdido El control Ya no podía Controlarse Pobrecillo Bueno Ni un poquito ¿Y qué hizo Fulgrin? Intentó capturarlo Pero Conrad escapó A ver Al principio Lo capturaron Conrad estaba Estaba en shock No podía ni moverse No podía creerse A sí mismo Lo que había hecho Así que lo encerraron Y entraron en una cámara Y empezaron a ver Qué hacer con él ¿Qué coño hacer con él? Lo había atacado A un primarca Pero cuando regresaron Toda la guardia Que habían dejado Para vigilarlo Estaban muertos Y Conrad había desaparecido Ay no jodas Pronto sus naves Dejaron el sistema Yes Yes Uf Ay wey Oh boy Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé No jodas Ay Dios Por lo que sí Conrad Estaba mal Estaba muy mal Estaba muy mal Y a todo Y empezó a decir Todo es culpa de Nostramo Nostramo me hizo así Nostramo es quien Quien ha mal Destruido mi legión Nostramo es Quien ha causado Todas las desgracias De mi vida Nostramo es quien Me ha convertido En este monstruo O sea Estaba tan mal Que creía Que podía echarle la culpa Al planeta Estaba desesperado Por una forma En plan de Si logro destruir Nostramo Voy a estar bien Me van a perdonar Mis hermanos van a querer Ya no sería así No sabía De verdad Yo pensé que los primarcas Eran muy fuertes ¿Sabes? Pero ahora Con lo que me estás diciendo En primera Creo que Que hay muchos psicólogos Escribiendo para Warhammer ¿Verdad? Muchos Muchos psicólogos Profesionales De verdad Me estás hablando De un caso Psicológico Muy profundo Muy fuerte Recuerda que lo que me estoy contando Es un resumen Ajá Sí, 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 sí Joder Siento que Ay Dios Es que Pido Qué fuerte Yo de verdad Te juro que pensé Que los primarcas Eran fuertes Pero no Ya Ahora que veo El caso de Conrad No En absoluto No lo son Son rágiles Para Conrad Ya nada tenía sentido Todo lo que había luchado En su vida Se vio al carajo La justicia no existía La galaxia se hacía añico Sus hijos Eran monstruos Sin ningún tipo De salvación Tengo redención Y al de enterarse De lo que pasó Con Nostramo Pues explotó Explotó Intentó Confiar en sus hermanos Y terminó Como terminó Uff Ay no Qué feo Por lo que Entre convulsiones Todavía medio loco Por sus visiones De su propia muerte Viendo Viendo visiones De sus hijos Luchando contra Otras legiones Completamente Enloquecidos Es que tú sabes De dónde paran Estas cosas ¿No? Este Cuando una persona Está mal De su cabeza Hay algo malo En su En su mente En su cerebro ¿Cómo puedes hacer ¿Cómo puedes hacer Que esa persona Guie a otra? Y ahí está Su legión ¿Sabes? Ahí está A dónde Llevó una Un cerebro Lastimado Intentando llevar Las riendas De otras personas Es bastante Cabrón Sí Pero Conrad Ya había tenido Suficiente de esto Fue a nos tramos ¿Verdad? Fue a nos tramos Y ordenó Disparar Todas sus armas Exactamente Al punto Exactamente En el lugar Donde Conrad Había descendido En el agujero Que llevaba Directamente Al corazón Del mundo Ay Ay güey Mira Si el güey Que escribió eso No es un psicólogo A mí Mucho me las patas Sí Las naves Imperiales Llegaron Justo en el momento Exacto Creo que el propio Horus Fue Fue a parar A Kurs Pero llegó Muy tarde Ah rayos El planeta No Fue Horus Y Vulcan Quienes llegaron Para intentar Parar a Kurs Para intentar Hablar con él Pero llegaron Muy tarde El planeta Se destabilizó Y se destruyó Matando a Billones Y billones De personas Yeah Ay Dios Ay Qué fuerte Güey Yes Joder Fue lo que Ahí va Ahí va Pues Obviamente Conrad Kurs Fue llamado a Terra Para dar Testimonio Porque había hecho Lo que había hecho Pero desapareció En la oscuridad Fue a juicio Básicamente Bueno Lo querían en juicio Sí Uff Conrad ¿Ven la magia De un abrazo A tiempo Chicos Por lo que eso El emperador Le dijo Ha sido muy brutal Y Corret Kurs Le dijo Tú has sido Más brutal Me estás Me estás Me estás Me estás Reclamando Por haber exterminado Un mundo Tú cuánto has Exterminado En esta gran cruzada Literal Así Se puso No dejó De ser Basado Pero que es eso Se puso En plan Basadísimo Pero que me está Pero porque Me está reclamando Por algo que tú has Hecho miles de veces Y en peores maneras En fin La hipotenusa Sí O sea Definitivamente ¿Y qué le contestó? Pues lo sancionó Sí Que no podía Pues hacer eso A la humanidad No podía hacerle Eso en los mundos De la humanidad A través de la galaxia A los humanos Sí A los humanos No Sí A los humanos Sí Pero a los humanos No Y para Kurs Tomó el mensaje Ah ok Si es para ti Está bien O sea No me castigas Que lo que haya hecho Este mal Está mal Porque te lo hice a ti Ok Por lo que Conrad ya dejó De ver a su padre Como pues Un gran hombre Y empezó a verlo Como un hipócrita Y es Por lo que Ahí va Ahí va O ese es uno De los relatos Otro relato Dice que Korra Simplemente desapareció En la oscuridad Y ya está Ojo Que para este punto No es traidor Sí Aún técnicamente No era traidor Porque la energía De los no había iniciado Por lo que Entonces Él fue el primero Considerado un traidor Qué curioso No Es más que nada Considerado Berrinchoso No es traidor Per se Porque no se ha revelado Contra el imperio Sino contra mundos Imperiales No necesariamente Bueno Mundos Mundos traidores Así que no es un traidor De momento Pero en fin Pero en fin Yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque ya nos estamos pasando demasiado Y hay mucho más que la de Conrad Kurs Así que quizás Hay una segunda parte No lo sé Pero Yo por mi excelente Joder ¿Qué te ha parecido? No manches Está impresionante Te dije verdad Ya entiendes por qué Conrad Kurs Es uno de esos personajes Que hace que la gente Regrese al hobby De Warhammer Sí no jodas Es Muy humano Este tipo ¿Está usando más que Angron O menos? Creo que Es más humano Por el hecho De que a este tipo No lo No lo ultrajaron De su cabeza ¿Sabes? Angron no es así Porque quiera hacerlo Digamos que realmente Conrad Kurs Este estaba Digamos que desarrolló Una enfermedad mental Sí Y no hubo nadie Quien lo Quien le ayudara No hubo nadie Que Que lo apoyara A superar esa enfermedad ¿Sabes? De hecho Yo creo que a nadie le importó Como se ha visto ¿No? Y llegó un punto En el que escaló tanto Que esta persona Llegó a su punto De quiebre Que es este El mismo sabiendo Que estaba haciendo Las cosas mal El mismo este Rogando Este Suplicando Porque fuera Detenido ¿Saben? Por eso te digo Que me parece De momento El más humano De todos Sí Me hizo ver Como los primarcas Realmente son más frágiles De lo que llegamos a pensar Porque tienen una mente Como la de un humano Normal ¿Saben? Claro Siguen Son super Tendrán todos los beneficios Que quieran Pero al fin del día Siguen siendo humanos Siguen Siguen siendo Susceptibles A varias de las cosas Que a nosotros Nos siguen afectando Quizás más Muchos de que ellos Pueden procesarlo mejor Por lo que Ahí va Son personas Sí O sea Joder Es muy fuerte Lo que le pasó Al pobre ¿Sabes? Bastante fuerte Perdió su identidad En el camino Por eso Por eso Pienso que sí Se fragmentó Su cabeza ¿No? Porque básicamente Pues él tenía Un trauma Muy muy fuerte Era lo que estaba pasando ¿No? Pues sí Así que supongo Que se fraccionó Para poder evitar Para poder sobrellevar Las cosas Por eso nació El malvado ¿No? Su parte El acechante Su parte castigadora El acechante nocturno Exactamente Por eso existía él ¿No? Digamos que estaba Conrad Pero En un lugar en el que creció En un lugar en el que estuvo Las circunstancias A las que se vio Envuelto Pues tenía que traer Alguien que fuera Más apto Para hacer las cosas Pero se le fue De las manos Muy fuerte además Muy muy fuerte Joder Joder Que fuerte Esta historia Es una de mis favoritas Me encanta Con recursos Es un personajazo Es un señor Personajazo No manches Joder Que personaje Maldita sea Pero venga Chicos Vamos a tener que dejarlo aquí Porque nos hemos pasado Casi por media hora Y yo me estoy haciendo pipí Yo también Así que venga Muchas gracias chicos De verdad Muchas gracias Así que miren Los que digan que me gustan los malos No Simple y sencillamente me gusta Me llama la atención Es la psicología La psicología humana Me parece bastante fascinante Saben Así que Creo que Conrad es un buen ejemplo Es que no sé Los primarcas traidores Suelen tener Historias más interesantes A su mejor Le gustan los chicos Malos chicos Yo me da miedo Reírme Todos están quejando De que me río muy fuerte No Pensa de ganta Penchoncha Pero venga No, no es que me gusten Traumados chicos Este Sino que simple y sencillamente Su cerebro es fascinante Es lo único que creo Sí Bastante Sí, sí, sí Bye bye chicos Penchonchos Cuídense todos Gracias por habernos acompañado Nos vemos la siguiente semana Andioms Andioms Bye bye